¡Ey! ¡Ey! ¡Hola, Internet! Espérate, esto no funciona. Espérate, esto no funciona. ¡Vaya lag tienes! ¡Ey! Ahora sí va. Ahora no va. Hay problemas con... el mando. Espero que vaya todo bien. Si no va todo bien, me lo decís en el chat de Twitch. No puedo estar pendiente del Discord porque uso el Discord para el stream. Tengo pantalla completa, no puedo mirar el chat. ¿Y te has planteado estar pendiente de la partida? ¡No! Bienvenidos a Escrito Crítico. Esto es lo reciente de Rufio. Hoy se ponga el rol y tengo que contar un montón de cosas, así que vamos a hacerlo rapidito para poder empezar a matar tiendos aureos. Estoy haciendo un token. Un token. Estás haciendo un token de toda la vida. Una, una. ¡Hala, Rubén, que se te cae otra vez! Rubén tiene lag. Una botella de Pringles nueva para Rubén. Rubén tiene lag. A Mario Cerebre regular. En general... ¿Qué? El tema, cállate. El tema del coronavirus. Tiene todas las redes saturadas. Discord se ha caído hoy mientras hacíamos otra cosa. Hay muchas movidas. Paciencia. Si veis que se cae esto, volveremos en cuanto podamos. Y es lo que hay. Porque es más importante que la gente hable con sus seres queridos que nosotros juguemos a dragones y mazmorras o eso opina una gente. Pero yo estoy jugando con mis seres queridos también. ¡Oh! ¡Qué bonito! ¿Y con Mo? No es mutuo. Más cosas. Tenemos servidor de Discord. Estoy súper imbécil. ¡Qué tipo! ¡Wow! Está más increíble. Esto es lo pago con Roy. Muchísimo, tío. Muchísimo. O sea, es impresionante. Bienvenido, William. Gracias por unirte a la familia. Tenemos servidor de Discord. ¿Te lo llevamos aparentemente? No. Yo solo os odio a vosotros. La gente del chat me cae muy bien. Tenemos nuevo servidor de Discord. Aquí abajo en Twitch, en algún lado por abajo, pone... Haz clic aquí para ir al canal de Discord. Y si sois suscriptores del canal tenéis acceso a una sala exclusiva para suscriptores y para el equipo que se llama... ¿Cómo lo hemos llamado? El descanso largo. Descanso largo. Ahí podréis coordinarnos con nosotros para la campaña para suscriptores que vamos a empezar en cuanto podamos. ¿Vale? Angu pone cara de inocente. No lo es. Draco, guapo. Gracias otra vez. Gracias por la suscripción. La verdad es que... Más cosas. Hoy es martes. Tenemos recios. El jueves es jueves. Tenemos Horncliffe, como todos los días. Mañana miércoles estrenamos una movida. Se llama La Tangente. Es una partida de Fate acelerado. Y vamos a jugar... Va a dirigir Sergio Morán. Conoceréis por su cómic Etio, por El Bosque, por la saga de Parabellum que lo está petando. El Bosque con V. El Bosque con V. Y vamos a jugar con él. Voy a jugar yo. Va a jugar Rubén. Va a jugar Clovia. Y va a jugar un amigo. Es un amigo del programa. Se llama Marja. Muchos lo conoceréis. Un tío divertidísimo. Está aquí a la hora de siempre. En 9 y media. Incluye Ja en el nombre. Incluye Ja. No puede... Tiene que ser divertido. Está aquí mañana a las 9 y media para ver cómo estrenamos el Tangente de Verde que va. Porque sinceramente los que jugamos tampoco lo sabemos. Esto va a salir muy bien. ¿Algo más que comentar a alguien por ahí? Algo que se me está olvidando ahí a saco. Hay un montón de cosas en Twitter. Mirad nuestro Twitter. Hemos puesto todo lo que hemos hecho esta semana. Me he hartado de hacer cosas de rol. Y por eso tengo esta actitud. Comisiones abiertas. Sí, tenemos que cambiar la webcam a Rubén. Toñi tiene que comprar una vida. Es verdad. Estaría bien tener vida. En el sentido ese de independizarse. Cojones. Quiero decir una vida propia. No es compartir una vida. No lo estás mejorando. Mi vida no pertenece ahora mismo. Esto es como cuando se te olvidan las palabras y dices ¿Cómo se llama el cacharro bebedor? Porque no te cuantas de botella. Él no sabía cómo se decía independiente. Y ha dicho comprarse una vida. Estoy en confinamiento a favor del resto que no puedo dar tiempo realmente. A ver. Estoy privado de sueño. Estoy en confinamiento. Nos han dicho hoy de sanidad que nos consideremos por favor infectados a todos los efectos. Lo siento Antonia. Tú sabes lo que quería decir. No. La verdad es que no. No, pero vale. ¿Alguien más quiere algo? Tiene algo que contar. Queremos muchas cosas pero yo creo que podríamos tirar ya antes de que... Antes de que no empeore. Calla la boca. ¿Sabes? Adiós. Mario. Dadnos dinero. No lo sé. Bromón, cállate. Bien. Los recios de Rufio. Este grupo de aventureros que semana tras semana nos entretiene y nos llena todo el corazón de momentos hermosos y calentitos. Había una vez. Había una vez que se era un grupo de valientes héroes que fueron a Rifenmist, la jungla al sur de Taldor y el continente de Alexandria. Bien. En cualquier caso perdéis perdón. Ha dicho Rifenmist, la jungla de Taldor y igual que decimos Dungeons & Dragons el juego de rol de... Bueno, consideramos que hoy Ruiz tiene desventaja en todo lo que se va a hacer. Bien. Pobrecito, pobrecito. Siempre tiene desventaja en la vida, Ruiz. Vale, o sea, era un niño pobre que vivía en un tiempo mucho más, Ruiz. Padre, le pegaba como yo. Su madre le abandonó. Mi padre, su hermana. Era, era secretamente bajísima, pero él era muy imbécil como por la darse cuenta. El rey me ofreció mucho oro. Lo siento, Peña, lo siento. Os pido perdón por adelantado a todos. Esto va a ser terrible. Hoy es el típico día en que Ruiz acaba vestido de abuela. Esto es así. Bien. Y no será la primera vez. El grupo, el grupo, el grupo. El grupo avanza por... El grupo. El grupo de los rey avanza por Riffenmist afrontando el desafío de la tribu de los Royen, unos elfos que habitan en la jungla y que, a cambio de darles la información de dónde se encuentra el templo y llevarlos hasta él, tienen que viajar hacia una montaña en mitad de la jungla sin usar magia, aparentemente, según las disfunciones de los Royen, que simplemente le dijeron que no utilices magia. Y tras lo que son seis días de viaje, el grupo A ha avanzado la mitad de su trayecto en un trayecto previsto de unos nueve días de viaje, quizá diez. ¿El grupo A hay un grupo B? Sí, y va ganando. Yo tengo un problema. Y es que cada vez que Mario dice los Orojen, yo oigo los Seth Rogen. Yo a veces oigo los Targaryen, otras veces o los Yogi. Nah, estoy aquí. Son todos. Mira, si a esas alturas me afectase alguna vez que cambiaseis los nombres de los personajes por lo que os sale de las santas narices, yo a estas alturas ya no... No, no. Yo me lo estoy tomando con calma. ¿Tienes por tiramisú o por borrachín? ¡Por gorgorito! O por... Joder, sí. Estamos aquí... Algo que no me habéis cambiado el nombre es a random. Y bueno, miento que sí, si creo que lo habéis cambiado también. No he dicho de la que estoy hablando, mira. Estáis en mitad de la puñetera jungla y estáis calurosos, sudados. Estáis en mitad de la jungla húmeda y llena de peligros, ruidos. Y en este sexto día de viaje estáis viajando por la jungla. Lleváis un par de horas de viaje cuando oís ruidos y gritos que provienen de criaturas a poca distancia de vosotros. Cuando os acercáis lentamente veis entre los arbustos al otro lado. Dos dinosaurios. Estegosaurios, concretamente. Si alguien no sabe lo que es un estegosaurio, ¿qué te pasa? Si eres un niño, perdona, lo siento mucho. Tienes todo el derecho de que sigas a los dinosaurios. Son súper guays. en cualquier caso. ¿Pero qué está pasando? No lo sé. Es que no sabe que hay que cambiar las cuerdas de un botón. Sí, las cosas importantes me las sé. Los violines tienen cuerdas y son todas iguales. Por eso suenan distinto. Los minerales a nivel que se extinguieron cien por cien, pero instrumentos que salen en todas partes. Mi puta idea. ¿Qué hablas? ¿Quién eres? Bien. Eh... Si quiero un rupteo. Estáis en este punto en el cual eh... ¿Veis? ¿Veis? ¿Por qué estás tan guapo hoy? Por el pelo. ¿Qué? Tres depredadores de cuerpo enorme con manos pequeñas pero una enorme cabeza con hileras de dientes en lo que parecen ser... Son tiranosaurios. Son tiranosaurios rex. Son tiranosaurios. Si no sabes lo que es un tiranosaurio rex me remito al comentario de hace 20 segundos. Si alguien haga un clip y Dios lo diga. ¿Qué os pasa? ¿Veis? Vale, gracias. Y detrás de los dos tiranosaurios veis un tercero que es distinto. Plumaje que le recorre toda la espalda. Está cubierto de plumas. se ve multicolores de colores rojos vibrantes varios tonos de rojos y amarillos por todo el cuerpo y debajo de eso veis una piel que reluce con el color del metal y veis que tiene en varios sitios cicatrices de lo que parecen haber sido combates en el pasado. Mide fácilmente 12-13 metros de altura y es una bestia descomunal de tamaño que hace empequeñecer a los otros dos que parece mirar hacia atrás mientras este avanza de forma diréis que casi diferencial como cediéndole el turno para cazar primero lanzando este estegosaurio y su cría están arrinconados contra unas piedras voy a poneros un mapa de la situación no se van a comer a ese estegosaurio y a su cría bueno 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 hostia vamos a no digamos nada de lo que no podamos arrepentir luego es la madre naturaleza tía si el pez pequeño espera que no entra en el rol 20 es el pez pequeño el pez mediano los dos peces más medianos todavía vale y ahora mismo estáis viendo la situación los camarones que se comen los peces pequeños y el pez pequeño mediano es un dinosaurio y puede servirte de aventura por salvarlo fuck me ¿qué? 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 ¿le importa un fuck? ¡Fac los dinosaurios! ¡Hola, Klaus! ¡Hola, Klaus! ¡Socorro! ¡Sálvanos! ¡Estamos hoy fatal! ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¡Mario, tía! Que no sé qué le pasó hoy que rogamos oye Mario es tontísimo Mario no sé qué le pasó hoy a Mario y está ¿Hoy? ¿Hoy está tontísimo? Peor, peor que de costumbre Se ha sincronizado con Samuel y ahora los dos fatal Este momento lo vais a denominar como un momento del DM que es puro metagaming de venganza por lo que acabáis de soltar tirad todo sigilo ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Vaya! Un momento Tengo que abrir un momento que tengo la ficha me está abriendo rol 20 perfecto ¿Enventaja? Porque tengo token nueva y está muy guapo ¿Sí? Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, porque token nueva y está guay Si queréis los temas disfrutad de ese beneficio pedidle nuevas nuevas versiones de vuestros personajes oye, 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 oye oye TRIPLE VENTAJA ¿Qué? ¿Quién? Para mí Guay TRIPLE VENTAJA Estamos todos como puedes usar estamos todos imbéciles En algún momento se va a abrir rol 20 ¿Vale? Vale Recordad que hoy es el día que ha salido la guía de Wildemount y por tanto ¡Ups! Igual va un poco petado rol 20 en general Y se ha ido a tomar por saco, sí Hay cosas súper guapas A mí en Firefox no me ha llegado a funcionar ¿Por qué esta va a tomar por culo? Val, ¿qué haces a tomar su culo? ¿Ha sacado un oval ¿Por qué? No ha pasado nada rol 20 se ha caído no había visto nada Es en ventaja por la token de verdad, Rubén O sea, no te estaba Me estoy preguntando ¿Por qué Val está tan lejos de los demás? Ah, no Estáis más o menos ahí o sea ¿Cómo es tan lejos? A mí me sale colocado literalmente ahí Vale Yo lo veo aquí Nosotros aquí Ah, no se ha actualizado por lo que sea Sí, sí A ver, ¿ahora? No No se mueve Voy a, voy a ¿Dónde está mi caja de dados? Qué rato Ah, Rubén ¿Puedes moverme un toque? Sigilo 8 por aquí Estoy por hacer lo mismo Voy Gracias ¿Se ha actualizado para vosotros? No Pues ahora Ahora sí Ahora sí Súper bien Vale Vale Un momento Un momento La gente que está tirando iniciativa en vez de sigilo me parece un acto encomiable Hostia Están previendo y previendo el futuro pero quizá quizá deberías tirar La gente que he sido yo sola pero vamos a decir la gente para no ponerme en completo ridículo Un momento Gracias ¿Quién eras? Gracias por el resub Sonic Es igual Una movida ¿Tira otra vez? ¿O me quedo con el 6? Tira otra vez Es que no sé si es el mismo modificador La verdad Tira otra vez y ya está No estoy mirando Quédate con esa iniciativa cuando la hayáis fiado Estoy Estoy en ello Estoy intentándolo Nos dice Nos dice Yo también De verdad Os lo juro La tarea de ese giro necesita música de parque jurásico De fondo Demonetizados Bien Draco ha dicho Yo no sé cómo Ya está Ya tengo las fichas Ya está Bueno Ya está mucho mejor Pero sí que tengo Un modificador Así que haz lo que tú veas Mario Quédate el vestido Si, si lo es La verdad Si esta es poco Es tan bobera Si además Alana va a liarla ahora Alana y Ross La van a liar Yo tengo un 8 Tú tienes un 8 Perfecto Oh vaya Que estoy viendo ahora Alana Esto es así Esto es así Ahora voy Voy a tirar percepción Por parte Por parte de Vuhul El rey De las ¿Cómo? Vuhul 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 Público Si tiene Si tiene Si tiene Si tiene Ups 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 Es el Dinosaurio más perceptivo De la Puta Selva Me quedo quieto Su visión Se basa En el movimiento En el movimiento No parece basarse En el movimiento Cuando gira La vista En vuestra dirección Me quedo quieto Igualmente No se está viendo Ahora Parece que si Royce ¿Estás seguro? Si Totalmente Ok De todos los dinosaurios Que he visto En mis aventuras Si Claro Ok Literalmente Todos Se basan en el movimiento Todos El cien por cien Te creo cien por cien Gracias ¿Veis que el dragón El dragón ¿Qué dragón? ¿Qué dice? ¿Dragón? Que el dinosaurio El dragón No Tirad Tirad Iniciativa Ahora si Tira otra vez No Puedes quedarte con el 6 Ups 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 Oh mierda No lo he puesto ¿Dónde estamos? Aquí Oye pero que estamos aquí Escondidos entre unas hojas Sí Sí Otra vez ¿Estáis? Pero Joder Wow Wow Sabéis que cosa tan graciosa Estaba pensando ayer por la tarde Que iba a usar Hypnotic Pattern Pero Antonia Por Dios Ups Vale Un dinosaurio dormir Un dinosaurio dormir No pasa nada ¿Lo estáis tú mucha? Nope Sí Sí Aparentemente Peligro ¿Veis? ¿Veis como Este dinosaurio ¿Veis como Todas Todas sus plumas Empiezan a erizarse Ligeramente Levantan un poco Y empiezan A moverse A ver Mientras Eviten Un ligero Resplandor Mágico Raíz Eso es una puta Pasada La verdad Es que Mola Que flipas Impalte Duca Creo que está Viniendo No se ha visto Claramente No se ha visto Ha abierto la boca Mucho Tiene los colmillos En tu dirección ¿Dónde puse simulados? Con ese Grito Suena frustrado La verdad Sí Un poco Creo que le hemos interrumpido El desayuno Venga A ayudarle Tiramos por diplomacia Es de mala educación Interrumpir Mira Haz una tirada de diplomacia En desventaja Porque no existe diplomacia En Daños and Dragons En el juego de rojo Matamos a los estegosaurios Y se los ofrecemos Para hacer las patas ¿Vale? Ay señor Un segundo Ay señor We don't fuck that This is going to go well Vale Me muevo Una Dos Tres Cuatro Y cinco casillas Y voy a coger La onda Le voy a poner Una piedrecita Y se la voy a lanzar Al dinosaurio Porque eso es Todo lo que puedo hacer Dime que es una piedra Realmente pequeña Por favor Y es en desventaja Porque Estoy muy bien Probablemente Una piedra Tiene mucho Tiene 120 de máximo Ok 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 No está mal No está mal No está mal Eh Eh Le das Oye Muy bien Muy bien Dos Oye Dos Es impresionante Porque ha hecho El máximo daño posible Que puede hacer Con ese arma Oye Ojo ahí Ojo ahí Hace así ¿Por qué Tengo menos dos? Porque es fuerza No es sutil No es sutil No es sutil la onda No lo tengo muy claro Pero ahí pone fuerza Si el jugador No se ha molestado En mirarlo Después de un año De partida No es mi responsabilidad Voy a mirar si la onda No tiene tanto tiempo Voy a mirar si la onda Guau Guau León Dice La iniciativa de Lana Está bien Porque cuando le toque Ya habrá caído el meteorito Hijo No es mentira Bien Vale Tiene sentido Informo Informo De que una onda No es un arma sutil Efectivamente Va exclusivamente Con fuerza Perfecto Le golpeas Y le golpeas Y le golpeas Y le golpeas Y le golpeas Haces Pin ¿Ves como la pupila Se encoge? Para tu seguido Abrirse mucho Y mirar en tu dirección Y empezar a Gruñir fuerte Oh no Ha entrado en modo Pues Me pongo un poco Ajá El 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 Este por encima A ver si no me ve igual Ya no estoy Es broma No estoy Y esa es mi acción Y mi movimiento Y ya está Vale Roy Se toca Ok 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 Voy a Suspirar fuerte Moverme Dos Tres Cuatro Cinco Seis Voy a desenvainar La mata dragones Ajá Mientras susurro Tzagan Alni Nislek Nislek Y voy a Reservar una acción Por si se me pone al alcance En algún momento Ajá Más que Más que Primero Kamala Voy yo Primero Ah Mirándote Sí Vale What to do Vale Me voy a mover 5 10 15 25 35 35 Como voy a poner al lado de Roy Ajá Y voy a usar mi bonus para hacer PES en DEFENSE Y me voy a guardar la acción para en el caso de que también venga a atacarnos en plan Ajá Ya que estamos aquí Ves que Agatron empieza a correr en vuestra dirección Ajá Jajaja Corre Ok 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 2 Ok Perdona Mario Obviamente llevo los skulls Sí Vale 4 5 Muy bien 6 Y desaparece ¿Qué? Es el de Es el de Es el de Es el de Jurassic World El de Jurassic World Aparece delante de Alana Ves como hace Está modificado genéticamente Eso no vale Ves como ¡No se va a usar magia! Le grito eso Se va a atacar Es el Indominus Rex, colega ¡Eso! Estamos peleando con el puto Indominus Rex ¿Veis? ¿Lo habéis visto alguna vez lanzado por vuestras partes? Sí, ¿no? Es... Es... Lo ha lanzado alguna vez ya Kamala Sí, sí, ha hecho... Ha hecho mis distinta Ajá Ha hecho mis distinta Y el primer ataque es back Contra... Es más Ni siquiera ahí Desde aquí se... Desde aquí aparece ahí Verás Y un ataque contra Verás Serena ahí Me giro y digo ¡Vale, échate pa' atrás! Y... ¿Veis como hace un bocado En dirección hacia... Hacia Lana? Está va a doler Está va a doler Está va a doler ¡Oh, Dios! ¡Veintisiete! Sí, 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 sí De refilón no más Haz... Haz una tirada de... Salvación de... Eh... De... Una tirada de atletismo O de acrobatic ¿Para qué? ¿Para qué? Para evitar que te agarre Con la boca Al hundir Sus treinta y ocho puntos de daño Perforante en tu cuerpo What? ¿Qué tengo que hacer? ¿Una qué? Tirada de... Atletismo O de... Acrobatic Eh... Vale... Mi escudo lo que me hacía Era que no podía... Podía estar prone, ¿verdad? Sí Nada más Si no recuerdo mal Sí, que es más tres Eh... Mario, una cosita sí que me vendría muy bien saber ¿Los puntos de vida que perdí por él vendiendo el otro día? Ok Eh, no... Están... Están ahí... Bastante... Bueno, pues... Serena debería estar curada, por cierto ¿Yo? ¿Por qué? O sea, que tienes... Que tienes seis puntos de vida menos Y no te ha atacado todavía con nada Dirigido por... M. Night Shyamalan Nesaurio Feliz fin por eso Ve... Alana está... Eh... Está restrain Vale... Au Au Ok Y... Con la cola hace así golpea a Fragua Pero yo es que he hecho ¿Qué dices? Mientras un veintiocho... Mientras un veintiocho te da... Y te hace trece de daño contundente Se... Se puede negociar? Sí No, no se puede Eh... Le toca a Serena Mique F*** Ah... Ah Y... Di que este es lo Right Yo qué sé Ah! Yo qué sé Ah! E rufflech A我說 de... ¡Eres tonto, Mario! ¡Cállate! ¡Me distraes! ¡Eso es... amor! A ver... Entonces tiene que agarrar a Alana. Sí, tiene que agarrar a Alana los dientes y está moviéndose en un lado hacia otro. ¿Cómo de alta está la cabeza? Bastante alta. Pero... Mario, Mario, Mario. ¿Cómo de alta está? Dinos. Porque dice que media como 12 metros, pero está... O está gachaico porque está haciendo el gato. O el perro. O está sacudiendo... Sí, no está completamente rica. Está como mitad de altura, agitando hacia los lados a Alana. O sea que ha 6 metros. Para devorarla. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Sí! A ver... Bueno... Espérate, espérate. Palom coworker... No sé si no hay ni todo. Claro, es que no sé si eso es magia o no es magia... No debería ser magia. Pero... ¡Qué maldita! Sin dudas... Es que es una cosa que puedo hacer con la espada, pero... La clériga de verdad, pero de clausura. Cierra la puerta y no sale de su casa más. ¿Qué? No, no, estoy diciendo a Lana. Va a hacer solamente la clériga, cierra la puerta con llave y se queda en su casa para siempre. Ese va a ser su nuevo plan de clériga. Vale. Muy mal plan B. Puedes intentar subirte al dinosaurio. Muy bien. Puedes intentar lo que quieras en daño a Sandraus en el juego de rock. Alguien tenía que hacerlo. Alguien tenía que hacerlo. ¿Vas a intentar subirte al dinosaurio? Muy bien. 100% iba a hacerlo yo si no lo hacías tú. O sea, que dale para arriba. Sí, echarle una cuerda y haz un... Sincero... Animal handling. Sí, pero antes hasta yo estaba pensando en algo. Lo raro es si no acabamos... Lo raro será si no acabamos todos encima de jodido dinosaurio. Voy a intentar hacer un Legolas con los olifantes. En plan... Sí. Saltar y clavar... Las... 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 Las espadas... No, las dos espadas, coño. Es lo que hace ya mucho tiempo. De acuerdo. Vale. Esas cosas que tienes. Y ya sabes... Taca y a pinchar, sí. Tirar por arriba... E intentar que no me mate pero probablemente me sacuda y termine muerta contra un árbol. Pero... ¿Qué? Acércate y haz una tirada de ataque. ¿De ataque o...? ¿Por qué nos estamos pegados? Vale. Para... Es para golpearle primero y clavar la espada, sí. Ehm... ¿Dónde coño están...? ¿Y tienes que acercarte para ello? A ver la ventana. Te hace fresco y todo. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.. Si me... O sea... Si tiro para adelante normal... No hay problema. Es que me quiero acercar por el costado. ¿Vale? No... Vale. Múvete como tú creas conveniente. Podemos movernos por las mismas casillas que él, con libertad, puesto que somos más de dos. Dos o más tamaños más pequeños que él. Sí, puedes pasar por debajo de él si quieres. Ya, pero si pasas por debajo... No puedo escalar. Jaaaaaja. ¿Sabes? Es que no sé por dónde se supone que está el costado, Mario, por eso te lo estoy diciendo. Ah, puedes coger por cualquier lado y es simplemente una decisión. Si te acercas y estás a melee, puedes intentarlo. Da igual por dónde, luego, o por dónde sea. Vale, ¿esto es melee o todavía no? Eso es melee. Pues ahí mismo. ¿No tiene ataque? Es que estoy buscando las espadas, porque como no les he puesto el nombre... ¿Siguen siendo tres o hago uno con cada espada? Es uno... Son dos con una espada, uno con otra. Si usas a la bonus también. Sí, pero es eso. Que si puedo hacerle daño ya que estoy con la bonus action también. Sí, por supuesto que sí. Puedes hacer un ataque con la bonus. Pues... A una... Primer ataque le da. A tú... Segundo ataque le da. ¿Qué está pasando? Y... ¿Estás rajando al dinosaurio? Tercer ataque le da. ¿Tira el daño de las tres? Eh... Una... Recordatorio de que una de las dos espadas ahora es larga. Y probablemente... Una técnicamente implique un poquito más de daño. Pues... No, 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 sí. Una de las dos debería ser uno de ocho en vez de uno de seis. Pues... A ver, me lo he dicho antes porque... Está muy indicado. O sea, te lo comenté. Aún así... ¿Cuán? Pero la siguiente lo sabes. Catorce y ocho, veintidós. Pero entonces... Espérate. Que están todos... Todas... Todos los dados son de seis. Sí, porque estás poniendo espada corta solo. Bueno, y debería ser un qué. Uno de ocho. Más... Una de las espadas o las dos. Una. Vale, pues... Luego estoy cambiando ya. Es que total... Vale. Pues... Pues eso. Entonces, estoy enganchado, estoy enganchado. Puedo empezar a subir. Hace la tirada de atletismo. O sea, clavas y salen chorros de sangre. Es lo que estaba esperando. Vamos a decir al atletismo. No puede ser acrobacias. No, porque estás literalmente clavando una espada y subiéndote. Bueno, pero... Eso es atletismo... Eso es atletismo aquí. Eso es como tu opinión, hermano. Sí, totalmente. Sí. Y esto... Eh... Die ocho. Versus... La fuerza que haga la criatura. ¿Con qué hace fuerza? Con los músculos. Tensan mucho los músculos para que no se ha grabado. Me empieza a moverse de un lado a otro. Con la fuerza de la amistad. Para un total... Con un... Con un 20 natural para un total de 27. Y te echa al suelo. Sale sangre. Le has hecho daño, pero... No te deja trepar. De forma mazo guapa. Al menos no así desde luego. No te deja trepar de forma mazo guapa. Eso es así. Eso es una cosa. Fora guapa, ¿cuánta...? ¿Destreza tienes? ¡Guau! ¡Qué gratuito! Ok. Este está enfadado por los dinosaurios todavía. Destreza. La pensaba que era suelo contar casi a armadura. Todavía está enfadado por lo de... Por lo de los dinosaurios. Es preventivo, ¿sabes? Sí, sí. Voy a empezar a hacer yo lo mismo también. Voy a empezar a hacerlo. Hoy estoy yo. Hoy... Bueno, pues... Madre mía. Veo que la cuarentena empieza a pasaros factura en... Estéis agresivos y llenos de... Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Que no puedo hacer eso. Es mi turno, ¿no? ¿Qué? Que no puedo hacer más cosas, ¿no? Es mi turno. No. O sea, has usado la acción, la bonus action y te has intentado mover. ¿Puedes retirarte si quieres? ¿Ya? ¿Ya estamos a estas alturas? Retirándonos. Pero si me retiro... No me hace... Ataque de oportunidad. ¡Oh! ¿Qué va? Pues vete a la mierda, Mario. Vale. ¡Por agua! Yo solo digo que... Esta sale sin novia. Tú primero. No pasa nada. Siempre me quedará mo. ¡Oh! ¿Sabes que sí? Me voy a mover hasta... Hasta aquí. Aquí estoy en melee suyo y a cinco pies de Serena y Alana. Sí. Vale. Hemos quedado que tenía el escudo y el arma larga, ¿no? El brazo. Ay, mierda. ¿Qué se llamaba? ¿Buhu? V... V... U... Apóstrofe... E... U... L... V... U... ¿No? ¿No? No. Vale. Soy yo pronunciando mal, probablemente. O diciendo H, donde no hay H, cuando he mirado las notas. Creo que antes dijiste que tenía H. Probablemente. Pongo H en muchos sitios. Brawa, ¿qué vas a hacer? Vale. Es que no me acuerdo lo que te dije que tenía equipado. El escudo. La espada, seguro. Sí, pero la espada... Te pusiste el brazo, brazo, ¿no? Te pusiste el brazo de Alexandra, me atuné con el brazo de Alexandra, pero no llevo la espada de dos manos porque no puedo coger cosas. ¿Qué? Así que una espada normal. Vale. Pues... La espada larga que tengo. Vale. Ataco con la espada larga. Tira de ataque, por favor. ¡Ventíaz, no le da! No das el golpe y no das la dureza de la piel. Pero hace un corte. ¿Y ves una pequeña mella en la espada? No es de lorada, pero es como... Tienes la sensación de que como golpees mal esta criatura... La espada se va a romper. Ese que te den de cuando me preguntaste... Sí, ahora. Quiero pasarlo aquí. No, quiero traspasarlo ahora. Tres de daño. Un retroactivo ese que te den. Podemos guardarnos. ¿Cuántos que te den tenemos, Mario, para echarte? No lo sé, pero después del siguiente turno me lo dices. Venga, vale. Que te dense las nuevas sutis. Y ya, ese es mi turno. ¿Veis estos dos dinosaurios? ¿Uno va a atacar al... ...este gosaurio? No, hombre, no. No, hombre, no. Que está el grande ahí. Joder. Que está el grande ahí esperando. Estamos juntos en medio. ¿Quién quiere adoptar un dinosaurio? ¿Adaptamos un... Me he metido la... En este turno, después de esto, van a entrar en iniciativa el estegosaurio. Que se muera, que se muera la madre, por favor. Que diga, no, 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 no quiero que eso pase, no, no, no. Paladín, eh, Paladín. No, pero Isi. Primer ataque con... No, 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 pero... No quiero que se muera, pero Isi ocurriera. Le ha hecho un crítico ahora mismo. No es culpa de nadie. No es culpa de nadie, es el azar. Guau, Mario. Es como funciona la vida. ¿60 de daño? Guau, Mario. El ciclo sin fin suena en el fondo. Es un círculo, es un círculo esto. Hay un simpanaciente en alguna parte de esta celda. El próximo tiranosaurio tendrá... No puede pegarle a otro. Este gosaurio dentro. Uno, dos, tres, cuatro. Sí, sí, venga, corre, corre hacia el dinosaurio. Sí, tú puedes, venga, corre. Pero no tenías hambre, chiquillo. Allí lo tienes, allí, corre, corre. Tienes un bebé tierno, hay que comerte y viene. ¿Tenéis un ataque Royce y Kamala? Porque se acerca. Vamos, vamos. Pégale un puñetazo a un dinosaurio. ¿17 de edad? Yo tengo... 28. Toma. 28 le da, sí. 28 le da. ¿Le puedo dar dos veces porque es la acción o es solamente una? No funciona el multiataque. 11 de daño cortante. Vale. Ok, chiii... 11 de daño. Cortante. ¿Ves? Este no tiene la piel con esta textura metálica. Me parece más normal. Hacéis un par de cortes y empieza a sangrar bastante. Este es de la primera película. Claro. Sí. Claro, por supuesto. Alana, estás agarrada. ¿Te está grandeando de un lado de otro un dinosaurio? ¿Me intento soltar? Haz una tirada al letismo acrobatic. Es tu acción. Alana contempla sus opciones. Colgando en plan... ¿Qué hago? No hay ninguna opción de soltarme con la que le puedo hacer daño, ¿verdad? Mario, una cosa. Muérdele tú a él. ¿Hay alguna? ¿Puedo muérdele tú a él? Muérdele a la lengua. Estoy dentro de su boca, ¿no? Te tiene como agarrada por la mitad. O sea, como que tienes toda la parte del cuerpo con la dentadura haciendo así para morderte. ¿Puedo meter la mano dentro de la boca y retársele la lengua? Voy a decir... Voy a decir... Que hagas una tirada al ataque. ¿Sí? ¿Con qué? ¿En ventaja? Con fuerza. Uno de 20 más fuerza. Porque es un ataque desarmado sin proficidad. Pero intenta arrancársela. Intenta arrancársela. Es el pellico. Intenta arrancársela. Es el momento del crítico. Uno de 20 más mi fuerza. En ventaja. Sí, en ventaja. En ventaja. Que haya un segundo. Clau, dime. A ver, no, que era por asegurarme. Los ataques no se consideran tiradas de habilidad, pero... No, no son tiradas de habilidad. Espera, que no me la damos ventaja porque... De acuerdo, porque es que me he acordado ahora de que estoy exhausta. No, 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 no. Le hago dos de daño porque Kamala me entrenó. Y me diste un más uno. Es verdad, es cierto. Las tícnicas de monje te permiten hacerle dos de daño más modificador de fuerza. La long com, me has engañado. Todo este tipo preparado en este momento y te ha salido perfectamente. Es dior, me piso de tu cuerpo. Eres la mejor podra de la mesa. Le acerra un chakra con esto. Nota como el Feng Shui se le debilita. Podemos hablar de que un dinosaurio mágico ha mordido a Lana y en vez de intentar soltarse la tira de la lengua. No, no, no. Yo tengo un pillico. No podemos. ¿Ganas un punto de ser alfa? Te quedan unos cuantos para llegar a ser la líder de esta manada. No podemos, no. Val, Val, ¿te toca? A menos que quieras hacer algo con la bonus action, Alana. No puedo hacer nada con la bonus action. No puedo soltarme con la bonus. No puedo aprovechar que estás listado e intentar soltarme con el movimiento y todo. Mira, tengo que... No. Nos traímos mucho, pero la va a matar. ¿Le toca Val? ¿Hay setos o algo? Sí, hay bastantes setos y piedras en las que puedes intentar esconderte. Quiero intentar esconderme. ¿Habrá tirada de sigilo? Mi por... ¿Eso acción? Ha muerto Robin. Vale. ¡Nueve! ¡Nueve! ¿Tú dirías que entre estas dos pequeñas piedras estás perfectamente abierto? Sí. ¡Pum, puñata! ¿Ya está perfecto? ¿Uno del estemos serio que va a intentar...? Podría haber buscado sigilo más lejos. A ver, ¿ves cómo? Como este de aquí va a salir corriendo un poquito. Mientras que la madre del estegosaurio va a intentar defenderse del estegosaurio mientras... ¡Venga, mamá, saca un 20 natural! ¡Tú puedes! Un 14 que no le da... ¡No ha podido! ¡Pero mujer! ¡Ese es el turno del estegosaurio! ¡Royce te toca a ti! ¡Las costillas, chicas, las costillas, chicas! ¡Miren esto aquí! ¡Lo hace después del crítico! ¡Lo estoy intentando! Pues... 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 Pues vamos a por el dinosaurio grande y a intentar matarlo mientras mata a Alana. Vale, ¿te comes un ataque de oportunidad? Ya. Sí. ¿19? Sí. ¿Puedo...? ¿Puedo usar mi ataque de oportunidad de sentir el conejo? Es cuando el ataque falla, ¿no? Igual yo lo he usado antes. Todavía no es tu turno, porque no tienes reacción. Porque has usado tu reacción para preparar. Claro. Vale. Nada, nada. Ahí traigo. Eh... 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 Royce, haz una tirada de atletismo o acrobacias. Y el daño son 32. 32. 32. ¡Wow! 18 es suficiente. Hace así, te muerde y te... Arranca un trozo de carne en el brazo, mientras sales corriendo. Esto va a ir fatal. No, no, no. ¿Qué ha pasado? La granza es un caso de 3 de... Que Royce ha comido un bocado bastante chungo. ¿De cuánto? De 32. 32, pero ni era crítico ni nada. Ni siquiera era el dinosaurio grande. ¿Tenéis una sensación como de que os está enfrentando a alguno de los depredadores más peligrosos de esta jungla? Sí, ¿no? Casi nada. ¿Tenéis una sensación que tenéis? ¿Sí o qué? ¿Sí o qué? Porque, ¿para qué? Vale, voy a hacerle dos ataques a este bicho. ¿Vale? Con la dragón... Se me ha ido la música, por cierto. Sí, yo es que no la he oído en ningún momento. No sé si es que la baje el otro. Realmente está como va su bola. Yo le vuelvo a dar. Son 21 y 23. ¿Le dan ambos? Ahora la oigo. Vale. Y estos son 28 puntos de daño cortante. ¿En total o...? En total, sí. ¿De acuerdo? Porque no contará como un dragón, ¿verdad? Porque estoy usando Dragon Slayer. Me temo que no. Curiosamente cuenta... ¡Qué grande! Tienes cama. Cuenta como monstruosidad, curiosamente. Vale, pues... Pues con la acción... Bonus. Vale. Voy a hacer... Second Wind. Ah, ¿estás al máximo de tu vida actual? Ni de... Coña, me acabas de quitar 32. Ah, perdona. En mi cabeza... En mi cabeza está... En mi cabeza que es rol 20. Veo que tienes 85. Ya, ya, pero lo tengo en... Como lo estoy por el D&D Billion, lo tengo en D&D Billion. Vale, vale, vale. No hay problema. Recupero 12. Ok, te recuperas... ¿Cuánto? 12. Vale. ¡Kamala! Miro, hay un dominio rex. Chicalista. ¡Wow! Ok, ¿cuántas referencias aparte? Que es justo que vamos a poder colar hoy. Es que no tenía que decirlo. No habéis dicho no. Veréis cuando hagáis una mansión y os sobran la puerta de la casa. Ahí os vais a enterar. Vale. Voy a atacar al que tengo aquí delante. Primero. ¡16! ¡No le da! Haces golpear y la piel de esta criatura es extremadamente dura y no encuentras un punto en el que golpear correctamente. Vale, segundo ataque. Ese sí. ¿21 le da? ¿21 le da? ¡Stand Strike! ¡Yes! Tiene cantidad de salvación de Constitución. No tendrá constitución la criatura de nada. No, no creo. Uno natural está estuneada. ¡Vamos! 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 Ok, 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 ok. Vale. Pues... ¡Cucu! 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 ¡Sí, ¿eh? Sí. Vale. Esto tiene miedo. Vale. Wow, wow, esa sí que no me la tocaba. Voy a moverme hacia el otro. Bonus action. Flurry of Blows. ¡Mierda! Vas a golpear al otro, te golpeas la mano y ves que sale sangre de tu mano. ¡Ah! Este golpe. Bueno, ya hay sangre. Pero ahora es tuya. 24 le da. Está en strike. Aturde a un tiranosaurio. No te pido nunca nada, Glau. Va a ver, constitución 12. Así que va a utilizar una de sus resistencias legendarias para superar este evento sin ningún problema. Vale, vale, vale. Es una resistencia legendaria que le quitas. Bueno, bueno. No está mal, no está mal. Y 10 de daño que están ahí. Uff, uff, alana. Adiós, alana. Recuerda que te quise, alana. Vale. En su turno. Viendo la situación. Se teleporta aquí con alana. ¿Qué? ¡Eh! ¡Fuya! Y va a volver a morder a alana. Joder. Oh, Dios. 13. No. Restraining no afecta, ¿verdad? Restraining lo voy a mirar, pero creo... Vamos a un segundo, porque no implica ventaja, ¿no? ¿Se le cae de la boca? No, especialmente. ¿Puedo... 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 Tienes que hacer así con el micro para abajo para que te oigamos? Que estoy... ¿Puedo ponerle el brazo así para que no me muerda? Que podemos... A ver... ¿Puedes...? Lo que te quieras es el juego de rol, pero... Tienen... Tiene ventaja los ataques contra él. Contra la arquitectura Restraining. Y desventaja... Las suyas. Es decir, alana tendría desventaja en sus ataques. Y los que le ataquen tendrían ventaja. De acuerdo. En ese caso va a tirar ventaja el bocao. Estaba leyendo. ¿24? Ese sí. Este va a hacer... Este va a doler, este va a doler. Este va a hacer 37 de daño. Está bien. Y va a golpear con la cola a Val. Pero si está escondido entre dos piedras. Claro. ¿Me has dicho 34, Mario? En realidad, espérate. Te he mentido vilmente porque he tirado con el Tiranosaurio. Voy a mirar si el daño es el mismo. Mario. No, es el mismo daño. Son 37. ¿37? ¿37? Y va a golpear con la cola a Val. ¿16? 16 estoy bastante seguro de que sí. Pues te hace... 26 de daño contundente. Mientras sigues devorando a Alana. Empecéis a oír crujidos en la armadura de Alana. Mientras empieza a quebrarse ante la presión. Serena. Ok. Vale. Segundo intento. Pues... Me acerco. Por la espalda. Intento de nuevo lo de... Pues no sé. Impulsarme... En su... Tobillo, rodilla, cosa... Clavarle las espadas e intentar subirme otra vez. ¿De acuerdo? ¿Hacia la ataque otra vez? Espera un momento porque no sé si se me... Estoy viendo una cosa rara en la... En la espada. Si no se lo ha pasado. Vale, no. Falsa la arma. Aguán. Vale. Acuérdate de que la otra es una larga. No, esta es... O sea, la primera es... Que ya le he cambiado el modificador. Vale. Como pone short sword, pues... Luego le cambias el nombre y ya está. Sí, porque es el nombre que tenía. Pero mejor no se lo cambio y ya... Le cambio las dos seguías cuando... De acuerdo. Vale. Y el... Y el tercero. Y son... Y por si acaso, salvo que estemos equivocados... Podría que esas espadas son más dos ahora. Ha sido espada larga, la otra y espada larga. Sí. Por eso te digo. Dame un segundo. Vale. Que confirme una cosa. Aquí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Son las dos. Son las dos más dos. Vale. Y recuerda que puedes elegir que el daño no sea cortante y que sea de rayo o frío, según quieras. En algún momento, si quisieras. Elegirlo, ¿vale? Ahora mismo. Voy a ir con... Ahora sí. El primer ataque acierta. El segundo ataque no acierta. Y el tercero acierta. El segundo ataque no acierta. Pues... Uno... Y el siguiente. Que no sé si... Está haciendo ya... Sí, lo está haciendo bien. Tendría que sumarle uno más de daño. Dos más de daño en total. Porque... No están a más uno y no a más dos. Esos son... Entonces son nueve y... Uno diez. Y doce veintidós. Dos de daño. Chachi... ¿Dónde se le cambia el más... Lo que sea... Que no lo veo y lo cambia... La propia ficha. Cuando eso le das, si hay un botoncito para... Que pone... Lo hago yo. Mientras tanto le toca a Fragua. Vale. Bueno, Mito, Mito. Haz una tirada de atletismo. Espérate. Espérate. Que Serena quiere escalar. Que yo me quiero matar. Sí. Vas allí... Perdón. Que no me acordaba yo tampoco, Mario. No te preocupes. Quince. No sé si lo ves. Sí. Quince. Ver su tirada de fuerza. Que va a ser... Veintiuno. Con lo cual vuelve a echar toda vez al suelo. Mientras intenta masticar... A Serena... A Lana. ¡Deja a Lana, coño! Y ahora sí le toca a Fragua. Vale. A ver si puedo hacer esto. Corro hacia el dinosaurio. En todas estas acciones cuenta que puedo usar el action surge. ¿Vale? Si hay alguna que no encaje por número de acciones... Action surge. Vale. Correr hacia el dinosaurio. Subir por su cola. Hasta su cabeza. Cogerle de la mandíbula. Tirarme y sacar a Lana. Clavarle la espada en la boca. Empieza por salir corriendo. Vale. Y hacer una tirada de atletismo. ¿De dónde me pongo? Tienes que estar a medir de él para escalar. Tres, cuatro... Aquí es a... Sí. Vale. ¿Puedo usar acrobacia? Descríbeme cómo intentas hacerlo con acrobacia. Cuando esté moviendo la cola, supongo que no la tendrá quieta apoyarme en ella, pisarla. Si levanta la cola hacia arriba, usar el impulso de su propia cola para hacer un mortal. Haz una tirada de acrobacia. Tres, sesenta. Buena suerte. Con la cabeza de dinosaurio. Tengo proficiency en acrobatics, por cierto. Lo cual es sorprendente. Es que había baldas muy altas en el laboratorio. Te subes, te subes. Y estás... En el laboratorio. Y estás... En la parte de la espalda. Y te acercas y tienes que gastar tu acción para intentar abrirle la boca a esta criatura. Vale. Intenta abrírsela con la... Con la espada. Ataque. Haz una tirada de ataque primero para ver si consigues darle. Sí. Fuck. Haces así. Conformo yo ese estallito, te temblan las manos mientras la espada... Y ves como un trozo del filo cae volando y cae al suelo roto. Vale, he gastado el action surge. Ahora usas action surge. ¿Tienes una acción más? Pues... Pues intento clavársela y tirarme con él. Vale, con la espada rota intentas volver a hundirla dentro a ver si puedes levantarla... Y clavarla dentro de la criatura. Vuelvo a atacar. 22. Con el filo roto de la espada haces... Y la hundes en el morro y empieza a salir un chorro de sangre. Tira el daño. Y hace una tirada de atletismo. Espera que tengo que releer esto. Vale, uso maneuvering and attack. Vale. Por play board intento sacarle y todo eso. Cuando golpeas a una criatura con un ataque... Puedes gastar un dado de superioridad... Para ayudar a que uno de tus compañeros maniobre en una posición más ventajosa. De acuerdo, voy a decir que tienes que hacer una tirada de atletismo para poder abrirle la boca y que pueda maniobrar. Porque está restrained. 17 versus... Gasto el... Superiority Dice... Sumaselo y así tira el daño total. Versus la fuerza de esta criatura. A ver si consigues abrirle la boca. Más bien. Haces así... Le vas a abrir la boca... Y no se abre. No joder. Estás ascado. Estás tirando. Estás agarrado de encima y el dinosaurio se empieza a mover en tu manera de dirección. Pero no se le abre la boca. Nada, ir a eso. Supongo que al estar agarrada no puede usar la acción extra de moverse donde ella quiera. No lo digo porque entonces no puede usar su reacción ni todo eso. No lo digo. Vale. Turno de los tiranosaurios. Uno está stuneado y se le va a ir la tontería. Se le va al final del turno de Kamala. Es verdad. Perdón. Perdón. Por si acaso se le ha atacado por medio. Es importante. Nice. Nice. Esperate que se ha quedado estúpido. Ahora. Vale. El otro va a intentar morder al... Vale, si tengo saurio. Y la mamá. Saludos, mami. Cuidaremos bien de tu hijo. Cuidaremos muy mal de tu hijo, es la verdad. Petis. Petis es literal. Royce, ¿no quieres criar un dinosaurio y ir a... Con un subido de la batalla? Quiero intentarlo, pero lo voy a hacer muy mal. Yo ya soy realista, ya. Por cierto, quiero el daño del ataque. Sí, sí. O sea, con eso dímelo y yo lo sumo. Vamos al resto. 8 más... 15. 15. ¿Veis que está empezando a estar... Está empezando a resoplar y a moverse más lento? Eh... El estegosaurio... El estegosaurio ha muerto. O sea, hace... Y veis que la cabeza del reparador gira la cabeza hacia él, hacia la cría. No. No. Empieza a moverse en esa dirección. Es la naturaleza. Es la naturaleza. No, eso sí que no lo voy a permitir, mira. Adiós, Simba. Mario, ¿vas a matar a un bebé? No es lo peor que he hecho en esta campaña. Literalmente sí. Bueno, pues posible. Alana, te toca. Voy a intentar soltarme. ¿Un salto opción? Estoy en desventaja porque me tiene agarrada, ¿no? Ah, te lo digo ahora vivo, pero juraría que para quitarte de eso, que ha estado en quitarte no es... No es en desventaja, no. No es en desventaja. Vale, en ese caso, lo que ha hecho Fragua puede dar ventaja, que está ahí molestándole, intentando abrirle la... No, no. Te puede tener ventaja porque estamos los dos ahí molestándole. Estáis puteando, pero no. Eh, ¿atletismo? Sí, sí. O acrobacias. Atletismo. Como cuando estás intentando comer y hay una mosca cojonera y te traes de comer. Y es de atletismo, sigues moviéndote, no consigues zafarte, intentas levantar los dientes de la matibula de esta criatura y está devorando cada vez más fuerte. Ok. Le gusta la comida en lata. Pues ya está, hago eso, ¿no? Te queda la bonus si quieres hacer algo con tu bonus. No. ¡Pellizca en la lengua! ¡Val! ¡Pellizco los pellizcos! ¿Le puedo hacer otro pellizca en la lengua con la bonus? No me dejas, ¿verdad? Por flavor sí, pero lo que es daño no le hace, es como... Y no, no parece que exista. Estoy a cinco, estoy a cinco quintalas. Perdón. No, no, no se mueve. No, no, estoy atrapada. Soy Alana. ¡Ah! Un miento eterno. No voy a faltar nunca esta partida porque no me sabes imitar en absoluto. No, eso era yo metiéndome contigo. ¿Considerarías que estoy a cinco pies de Alana? No. ¿Cuánto mide su boca? ¡Bastante! ¿Tu boca? Como son más de cinco pies, son tres metros de boca prácticamente. Aquí está, al fondo de la boca. Tú estás en la parte más cercana. No estás como para... ¡No estás a Melee! ¡Val! ¡Desengage! ¡Corre! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! Podría moverme para arriba pero no hay mapa, ¿vale? Yo, yo, si, 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 si estoy asomada y ya le hago esto ya mal. Cuidado, puedo ampliar. Podemos ampliar. Si quieres para allá mapa. ¿Quieres que amplíe el mapa, Rubén? Sí, porfi. Vale. Un segundo. ¡Ah! ¡Ay, mi pobre! ¡Apañado! ¡Literalmente no, pero vale! ¡No! ¡Literalmente no, pero vale! ¡Mira! ¡Mira lo que ha hecho Roll20! ¡Se ha abierto para abajo! ¡Se ha abierto para abajo! ¡Se ha abierto! ¡Ah, qué majo! ¡No! ¡Ahí, ahí! ¡Tengo mucho que rascar! ¡Eh! ¡Gracias, Roll20! A ver, muevo esto hacia aquí abajo. Ahora agarro a todo el mundo. Si me deja Roll20, agarro a todo el mundo. ¡Ay! No me deja agarrar a todo el mundo. Muevo a la gente que pueda. ¡Ay! Bien. Más o menos. Lo único que el estegosaurio bebé no está siendo... Ya, estoy diciendo yo porque no lo ha cogido la extra. El resto lo ha movido todo. Vale. Pues como por ahí. Ok. Muy bien. Muy bien hecho. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Bye! Esa es mi acción y mi movimiento. Y como acción bonus voy a paniquear. Me parece muy lógico. El estegosaurio iba a hacer una tirada de salvación de muerte. ¡Oh no! ¡Adiós, mamá! Me vas a hacer sufrir hasta el final con el estegosaurio. Se despierta. Va a tirar uno de 20. Te quiero y te odio a la vez. Lo sé. Es que sé. ¿Has sacado un total de 17? Tiene un... ¡Bien! Está herido, pero... Venga, venga. ¿Lo veis? Hay un bebé estegosaurio que... Está en peligro. Voy a... Mirar. Dios, bebé estegosaurio. Voy a mirar a Serena. Y me voy hacia el titanosaurio. ¿Pero dónde vas? Pero... Y le voy a atacar dos veces. ¿No sería genial para el drama que ahora se muriera Adana porque Royce se ha ido a salvar a un dinosaurio? Lo sé, lo sé. ¡Cállate! ¡Cállate! Al grupo le gusta el drama. 18 y 13, 25 y 30. Pero el camino se muriera también el dinosaurio. Perdón. Necesito un segundo. ¿Has sacado un 30 total en una tirada de ataque? How the fuck? Vale, tengo un 18 natural. ¿Vale? ¿Te he pegado eso? 18 natural más 7 de fuerza porque tengo el cinturón de... ¡Eh! ¡Ya está! ¿Ves? Sigue. Tira el daño. Me queda un monstruo. Eso era. La espada es más uno, la competencia, en fin. Me da igual. ¿Qué tienes el daño? ¡Cállate! ¡Cállate! ¡No lo creo! ¡No lo creo! Doble 1. Doble 1, tío. Perfecto. 22. Sí, he sacado un doble 1 y el daño es 22. Así es también. Porque tengo más 7 de la fuerza, más 1 del arma, más 2 de duelista. Luego hago más Jeff con esta espada, ¿no? Está claro, ¿no? ¿Correcto? Dos ataques, más 20. Ok. Ok. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Camara? O sea, solo por impactar haces 20 de daño. Técnicamente 20. ¡Uy! ¡Vamos a correr! ¡Para acá! ¡Cógelo! 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 Y vamos a seguir atacando esto este. A ver... ¡27 le da! ¡Sí! ¡27 le da! ¡Está en un strike! Tira la salvación de constitución. ¡Ey! 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 ¡Un segundo! Estas dos tiradas tendrían ventaja. Voy a ver si saco algún 20. Esta es túnel. Sí, sí. No, estoy esperando a que me digas que un 20. No, 14 y 11. Vale, bien, que te jodan. ¡Eh! Aun así con las dos le daría. ¡Que me dejes! ¡Eh! Va a fallar y va a volver a elegir. Y va a volver a usar una segunda salvación legendaria en... No fallar. ¡Fuck! Odio este bicho. Odio este bicho. ¡Bueno! ¡Segundo! Me golpeas y... Me da otra vez. ¡No! Y vuelve a llenarse de sangre el puño. ¡No! ¡Surrio Blows! Me voy a quedar sin puntos. ¡Furrio! ¡Furrio Blows! Adelante. 10 no le da. Cada vez te empieza a doler más las manos y notas como los huesos se están quebrando lentamente. Con cada impacto. ¡Au! ¡No hay dolor! ¡No hay dolor! ¿Te falta algún ataque? 23 le da. El último golpe a través de eso. Oye un crujido en tu mano pero no te importa y golpeas. Y notas como parte de tus huesos se hunden en el bicho y sale con... Los nudillos muy... ¡Iuuu! Que haga una tirada de salvación de destreza. Destreza. ¿De acuerdo? Just. No puede tener mucha. Por favor. Suro es un dinosaurio mágico gigante. Me cago en Dios. Ese es justo mi decenica. Ese es justo mi decenica. ¿Con el mismo ataque? Sí, puede hacerlo. Qué guay. 10... Vale, en su turno... No. Como bonus... Miente primero como acción... Ah, no, no puede. Va a morder otra vez a Lana, pero primero va a teleportarse. Pero... Déjame en paz, Vale. Ah, bueno, sí, si es falla, sí. Ok, ok, no he dicho nada. Todo bien, sigue ahí, Garceón. Se va a mover allí. Va... A moverse más arrastrando a... Oh, me caigo. Voy a decir que te caes. Porque literalmente no teleportas a... No, es Misty Step. ¿Y yo? ¿Y yo? ¿Eh? Tú sí, no, tú sí. No tiene sentido eso. No. Está pensado el bicho así. Bueno, sí, sí, realmente sí, sí. Soy... Está agarrado en la boca. Si yo me llevo la espada, él se lleva a Lana. Tiene sentido. Lo podemos hacer así. Y también, de todas formas, soy el DM. También eso, también eres el DM. ¿Y el DM? O sea que... O sea que... Pero te discuto... O sea, eso no quiero decir tu autoridad. Me tomo tu autoridad. No lo harías. No lo haces nunca. No, yo lo haría así también. Y haces así y se lleva arrastrando... Usa su movimiento y se mueve hasta ahí. Pero tío... El tío me está arrastrando. Te está arrastrando así... Y vuelve a morderte. Tío, agárrate un árbol, a ver si pasa como los dibujos animados. ¿Puedo agarrarle un árbol? ¿Puedo agarrarle un árbol? No, 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 no. El par de la mitad. ¿22? Sí, me da. No, 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 no. 28 de daño perforante. Vale. Estoy inconsciente. Es que no da... Tu cuerpo se vea completamente consciente. Vamos súper bien. Y sigue... Y veis como... Vosotros veis como... Alana... Es engullida. Empieza... Y empieza a oír el ruido de masticar. ¡EU! Va a costarle. Pero... Uh-huh. 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 ¿Tú uno de Serena? ¿Tú uno de Serena? Como una armadura opuesta. No puedo. Pues va a ser muy pesada. Luego Ser se repite un montón. Serena. Tío, está a tomar por culo. ¿Cuánto es eso? A tomar por culísimo. ¿Cómo voy a llegar ahí? Creo que la idea es que no llegues. Otoño. Creo que... Pues me parece fatal. Samuel. Ya, ya, ya. No lo he visto. No lo he visto. No lo he visto. No lo he visto. Ya. O sea... Eh... Dejame mirar. Wow. No voy a llegar. Tiene mala pinta. Tiene mala pinta. Tiene mala pinta. Tiene mala pinta ya. Sí. Ah... Ah... Pues nada... Gastaré... Todo en llegar aquí. Supongo. Y no podré hacer nada cuando llegue, pero no sé, a lo mejor se distrae y en vez de tragarse a lana, intenta comprar a mí. Pues nada, no la tenemos a pinta. Te acercas corriendo, llegas hasta el bicho. ¿Fragua? ¿Fragua de momento se va a mover? 30. Ahm, ahora vengo... Give me a sec. Bueno, y este dinosaurio ya no está stuneado, por si acaso. Miro a Seren. Los miro a todos, Seren ha reloj visto mala. Me encojo de hombros. Y le hago life transference a... Ah, va a tomar por ahí. Ah, no. ¿De qué nivel? A lana. Ajá. No sé si a niveles superiores, pero tú, tú. Incrementa un de 8. Pues a nivel 4. A nivel 4. Bueno, Fragua, empiezas a canalizar el hechizo, lo lanzas. Y mirad, lo que analizáis, veis algo extraño. Veis alrededor de Fragua como empieza a ondular el terreno. Y las plantas cambian de color, se vuelven moradas, azules. Empiezan a cambiar. Ahora ya su alrededor, durante un segundo, cambia. Y veis una jungla completamente distinta. De colores enormes que, Val, tú reconoces. Al instante. Con las mismas tonalidades de donde estaba aquella elfa que te vio. Y ves. ¿Notáis esta sensación de magia salvaje y primigenia a vuestro alrededor? Fragua, tienes dos puntos de exaustión. Mientras la fisura se cierra de golpe y el hechizo se canaliza. Supongo que esto no le afecta a mi... No, a esto concretamente notas una perturbación enorme en la puerta. No, no, no. Desventaja en características y velocidad a la mitad, vale. ¿Y cuánto recupera, Alana? Espera, primero a ver cuánto pierdo yo. Bueno, es lo mismo. ¿También es cierto? Alana recupera 22. ¿22 desde cero o con el menor que llevamos? ¿No recupera 26? ¿Lo has lanzado a un nivel más y arriba por un 4? Sí, pero lo he puesto en Roll Puente. A partir de ahí depende de Roll Puente. Sí, 26. Pues eso, son 22 y 4, 26. Y yo pierdo eso. Tú pierdes 26 también. Es como el doble, ¿no? Claro, no, es que yo recuerdo que es... O sea, no es un 1-1. Vale, recibes 4 de 8 de... 5 de 8 de Necrotik. Tú recibes 26. ¿Recibes 26? Sí. O sea, yo recibo 26 y ella recibe 52. Eso. Vale, Alana, ¿te recuperas con 52 puntos de vida? Pero desde cero, ¿no? Desde cero, o sea, 52. 52, 52. Lo mismo. Vuelvo a sacar el clavis del pecho, lo giro y lanzo un rayo. Yo os digo, toda esta zona extraña de jungla extraña a vuestro alrededor, alrededor de Fragua. Eso aparece de golpe al terminar el hechizo. Algo de rodillas sobre el terreno. Y, Alana, estás otra vez... Estás más estrapada que antes, pero estás en el interior de esta criatura que está intentando masticarte y te vuelves a despertar. Y como bonus action... Second win. Vale. Hola. ¿Le tocaba el turno a los saúres? Voy a colocar el clavis recuperándome un poco. Vale. Lo que has dicho es que el bosque ha cambiado a su alrededor. Ha cambiado alrededor de Fragua. Conforme han lanzado este hechizo, el bosque ha cambiado, ha cambiado de tonalidad. Casi parecía. Las plantas eran distintas. Estaban colocadas en otros sitios. No es como si cambiesen de colores, sino como si esto fuera otra jungla completamente distinta. Y, de repente, cuando termina de canalizar el hechizo, se ha desvanecido esto. Y, al mismo tiempo, Fragua... O sea, era la misma jungla. Esta jungla superpuesta sobre la anterior. Vale, no era la misma cambiando de color. Era como... No era la misma. Vale. Al principio parece así, pero conforme va abriéndose, son plantas distintas. Es una zona distinta y... Vale. Desaparece. Como si fuera otro plano. Ajá, ajá, ajá. Y... Cuando termina el hechizo, veis a Fragua cansado, agotado más de lo normal. Y, en ese momento, le toca a los dinosaurios. Este va a atacar a la cría. ¡No! ¡No! Bye, bye. 19 le da... 34 de daño perforante. Está súper débil. Y el otro... ¡Mierdas! El otro tal cual está, va a atacar a Royce. Se lo encuentra delante. Es más... No, no. ¿Se va a mover? No se va a mover nada. No sé, estoy diciendo. Te va a atacar un bocado. Fuck that. 29. Uh, sí, eso sí me da. Sí, sí, sí. Un poco sí. 29 de daño perforante también. Uh, 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 uh. Estoy bien. ¿Qué? Turno de... Alana. Alana, estás... moviéndote entre... Me intento salir como pueda. ¿Tienes atletismo o acrobacias? ¿Normal? Sí. 14. No, no es suficiente. Estás súper débil. Ahora mismo te notas completamente debilitada. La criatura está sorprendida. Está como... ¿Por qué se vuelve a mover en mi boca? Un paluego. Un petaceta. Es como un petaceta. Dios, hace un montón que no escuchaba eso. Val. Val. Va a sacar el violín mágico. Y va a empezar a tocar. Intentar pensar en lo mismo que hacía... Con el instrumento cuando cambiaba de forma. Intentar similar a la sensación. ¿Hazte una tirada de carisma? De performance, no. Haz una tirada de performance. Venga, haz una tirada de performance. 26. Te sincronizas con este artefacto. Con este instrumento hecho por bardos. No quiero cambiar la forma del instrumento. Solo quiero asemejar la... Percibes... Tienes una sensación extraña. De repente tienes como... La sensación de que hay... Algo superpuesto sobre toda la jungla. Como... Si miles de raíces por el suelo fueran distintas. Hojas que no debieran estar ahí. Están... En una sensación extraña. Como si... Dos planos... Y este plano lo reconoces rápidamente. Porque ya se ha estado en él. Es el Feywild. Notas esta sensación extraña. De superposición. Y de proximidad. A otra... Existencia. A otra realidad. Y... Notas esta sensación por todo el bosque. Entiendes intuitivamente que cualquier... Forma mágica... Parece atraer este plano a... Al plano material en esta zona. Con razón. Esa sería mi acción. Ajá. Me quedo ahí. Y sigo... Intentando... Es extraño. Mientras caminas vas notando plantas que no están ahí. Notas... Notas... El zumbido de insectos que no ves volando a tu alrededor. Es... Extraño. El otro Stegosaurio va a hacer una... Tirada de salvación de muerte. Y el otro va... Y la cría va a intentar... Defenderse de él. Bueno, va a hacer desengage y va a salir corriendo. Corre. 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 Y el otro... Y lo que es la madre va a hacer una tirada de salvación de muerte. Que ha sacado. Solo te lo hacemos hace 10 segundos. Pero te queremos. 10... No. Perdón. He mirado mal. Eso es 5. 5. 5. 5. Royce. Voy a atacar a este dinosaurio. Ok. Estos son un 27 y un 18. 27 y un 18. Le dan los dos. 32 de daño. Sí. Sí. Ves que el dinosaurio está empezando a estar... Más o menos débil. Empieza a tener cortes por varios lados. Le estás golpeando cada vez que baja la mandíbula. Le golpeas con la espada. Y ves estos cortes profundos en la piel. Y que desgarran músculo. Y ves que tiene la mandíbula un poco... Ok. Eso lo voy haciendo mientras me muevo hacia aquí. 3. 4. Y... Action Surge voy a atacar otra vez. Ok. Voy a hacer... Los hago por separado, ¿vale? Vale. Eh... 27. Sí. 14 de daño. Ajá. Sigue vivo. Sí. Uno más. 21. 21 también le da. 12. Está bastante débil, pero todavía está... Se mueve todavía, pero está como... Herido. La acción... La interacción con el objeto. Sí. Voy a... Voy a soltar a Aeroan. Que está en una bolsita y sigue siendo un rato. Vale. Que se llama objeto el tío. Son animales. No. La voy a soltar en el suelo. La bolsita es un objeto. O sea, no voy a soltar la bolsa. Voy a soltar a Aeroan en sí. ¿Vale? Es así. Obviamente necesito un token de un ratoncito colorado ahora mismo. Porque no podemos vivir sin un token de Aeroan correcto. Y Dian Dibillon dice que no existe... Dian... Eh, perdón. Rolven te dice que no existen los ratones. Así que te voy a dar lo más cercano. Cachís. Un hanser. Triceratops. Y lo más cercano, según esto, es una Cranium Rat. Toma, recibe una Cranium Rat. Eres una mierda de persona, pero vale. Cranium... A ver, me da... Si es una rata con el esqueleto al aire. Sí, pero están muy abajo y son grandes. Esta es pequeñita. Vale, yo voy a tirar su iniciativa, si no te importa. Sí. Que es como 3 más 1, creo. No tengo a Aeroan rata. Vale. Yo busco ahora la iniciativa y te lo digo. ¿Vale? No, no, aquí no. Y ya está, ese es mi turno. Vale, pues... ¿Kamala? ¿Te toca? ¿Cómo está el Indominus Rex? ¿Está herido? No parece mal las puertas de la muerte ni nada, pero está herido. Bastante, Diva. Vale. Pues voy a correr. Pico, si... Voy a correr hasta aquí. Igual, voy a atacar a este. Vale. Iniciativa 3, Aeroan, ¿vale? De acuerdo. Te ha sido una tirada curiosa. Vale, entra en la siguiente ronda. Vale, a partir de la siguiente ronda entra. Vale, otro más. Vamos aquí. Y a partir de la siguiente ronda... Se aplica. Vale, le das. Lo empiezas a golpear. Está bastante muy herido. Está... Empieza a resoplar. Las piernas le empiezan a temblar. Venga, va. Venga, va. Eh... Vale. Dame un segundo. Perdón, un segundo. Sí, sí, sí. Perdón. Está bien. Ha rodado. A ver, a ver. ¿Qué? ¿Me hago otro bardo? Todo va bien. ¿Me hago otro bardo? A ver, con 52 deberías aguantar un mordico más. Otro bardo... Eso es lo que me tranquiliza. Tienes dos hostias y al menos una tirada de salvación. Dos hostias. Está calculado. Está calculado. Dime ahora, dime ahora, claro. Que... 15 y 15 le da. No, ¿verdad? No, no, no. Pues, a ver el siguiente. ¿Este le da? 20 le da. Vale, que algo no te da de eso. De destreza. De destreza, de acuerdo. No parece la especialidad de los tiranosaurios, Lex. 5. Bien. Bien. Queda prone. Vale. Cae al suelo. At fucking last. Uff. Fire. Y ahí me quedo. Vale. Ghoul va a... Morirse. Se muera ya. Ojalá. Morder a Alan otra vez. Obviamente. Sí, no. Abastecando con fricción. 18. No. 18 no te da. O sea, si me guardas... ¿En ventaja? En ventaja son 18. No me toques, eh, Mario. Estás aguantando, estás aguantando el golpe. Y notas la presión y como el escudo te mantiene, es lo único que te mantiene ya del mordisco. Mientras en varios sitios notas la armadura abollada y hundida. Y va a pegarle un coletazo a Serena. Bueno, venga. Fiesta. 26. Obviamente. Está hablando italiano, ¿eh? Ya. Ya. Eh... 26, que te hace 19 daño contundente. ¿Cuánto? 19 de daño contundente. Vale. Ahí, me cago en la leche. ¿Dónde puedes? Bueno. Eh... Turno de Serena. Yes. Tercer intento. ¿Vuelve a atacar? Yo ya me he empecinado y... Tengo que subirme encima del dinosaurio, ¿vale? Ok. Yo no juzgo, yo no juzgo. Estoy buscado mientras una mierda. Súbete al lomo de la hidra, digo, del dinosaurio. Se haya caído por aquí. Deja de cortar cabezas. Súbete al lomo de la hidra, es el nombre de mi... El álbum de mi grupo de... 24, a mi le da... 18. 18, no le da. Y Toji, intenta tirar con el arma... Ah, no, bueno, claro, que la... Que no sé cuál componer short, no sé cuál te la hago así. ¿Qué? Da igual. Luego, da igual, que... Es que no te oigo bien. Ah, perdón. ¿Ahora mejor? Sí, un poco. ¿Qué? ¿Que tires daño de las dos primeras? Sí. Ajá. ¿Qué te daño? Estoy yo mismo, qué gracia. ¿Pero qué me estabas intentando decir? Nada, nada, nada. Está bien, está bien. Que me he despistado yo con una cosa. Ok. ¿Vale? Y... Atletismo para... Subir. Adelante. Vale. Por intentar lo que no quede. ¡Eh! 21 contra... 20 natural. Por un total de 27. ¡Tío! Y te vuelve a tirar el celo, hace así. ¡Puto bicho! ¡Pelazo de roña! ¡Puto bicho, colega! ¡No barres! ¿Fragua? Voy corriendo. ¿Fragua, cómo lo hiciste? A mí no me deja montarme. Y a Serena... La espada sigue clavada en el morro de la criatura. Vale. Puedo hacer mucho desde aquí abajo. Eh... ¡Serena! Dame un arma. ¿Te da para moverte? Por cierto. Estaba a 30 pies justo. Vale. Por eso digo, estabas a 30 pies... Estabas a 30 pies... Tienes la mitad de velocidad. Tienes la mitad de tu velocidad. Estás exhausto. Sí. Uy, es verdad. Fuck. Vale. ¿Entonces no estás lo suficientemente cerca o qué ha pasado? Está cansado para moverse tanto. Vale, vale, vale. Tiene la velocidad de movimiento. ¿Sabes el gif del oso polar de los lunes? Nadie. Vale. Sí, sí, sí. Yo no... Gracias, Clau. Solo lo entiende la madrileña. Tú verás si sos bueno o malo. ¿Cuál es? Buscadlo y ponedlo en el chat o algo. Yo quiero saber qué puede ser. En realidad, freno. Vale. ¿Las armas improvisadas? ¿Las cuentas como armas? Sí. ¿A la hora de, no sé, prenderles fuego o algo? Sí, por supuesto que sí. Vale, pues activo el brazo, le prendo fuego al escudo y se lo lanzo al... Eso es un mazo guapo. Adelante, hazte una tirada de ataque. Hazte una tirada de ataque sin proficiencias, hazte una tirada de fuerza. A secas. ¿Flaming Captain America? Sí. 13. En el escudo 6. Si no le cae un meteorito, me invento uno. Eh, espera. Espera, que tengo que ver si esto es una bonus. Vale. Vuelvo a intentar hacer el maneuvering attack. Ajá. ¿Pero no tienes que acertar para eso? Ah, no. No, ya no solo eso. Es que no es... No te aumenta el daño. O sea, no te aumenta el ataque, te aumenta el daño. El daño, claro. Por eso es porque es cuando aciertas, cuando lo usas. Vale. Hasta ahí. Me muevo 15 pies. Ajá. Le toca a los tiranosaurios. Este de aquí va a intentar huir súper fuerte. Uy, pues se va a dar calentita. Se va a dar. Eh, 24. ¿24 le da? 16, no daño. 15, no le das. Y tú, Royce, mientras se va, haces así. Y hundes el sable. Y entra, y entra, y entra, y la criatura se queda quieta. Que el tendón cae al suelo. Y en ese momento aprovechas, te acercas, y le rebanas el gaznate. Sale un montón de sangre. Y la criatura muere. Me giro hacia Kamala. He matado a un dinosaurio. Ya estamos dos. El otro dinosaurio se va a mover a perseguir a... ¡No! Bye, bye. Bye, bye. Sí, el ciclo de la vida. Es el ciclo de la vida. Es el ciclo de la... El ciclo de la vida hace un 20 y le da con un 29 de daño y... Está bastante muerto. F en el chat para... Es Melora. Darles respetos al bebé estegosaurio. Y a partir de la siguiente ronda cuenta el... Le he dicho a Cristina que estaba haciendo un bebé dinosaurio y mira. Es muy mala persona. Por favor, aclárselo. Es un bebé estegosaurio. Pero ha matado a su madre primero, también. También ha matado a su madre primero, es verdad, sí. ¿Es la verdad? ¿Es la verdad? Es la verdad. No, pero aclararé que son estegosaurios. Que tenga claro que eran además herpíboros pacíficos y adorables. Además eran estegosaurios, herpíboros pacíficos y adorables que no tienen nada que ver. Es importante. Ha muerto, ha muerto. Hayan asocio, parece que está tirando tirarlas de salvación. Está inconsciente. Sí, está inconsciente y desagrándose, sí. Vale, vale, vale. El bebé estocoso está inconsciente. ¿Qué tengo que tirar para salvarlo? Tira con el dado que tenga más cerca, Mon. Que tires con el dado que yo tenga más cerca. A ver qué saca con el dado de 20. No, es un dado de 8 y he tirado un 4. Vale, vale. Quizá viva, quizá no lo sabemos. 50-50. Voy a tirar el dado de 20. Ajá. Si sale 20, lo salvas. Vale. Éxito crítico, lo salvas. Sí, sure, sure. Éxito crítico, el canal de rol. Pero si no, marica, este no me sirve que siempre saca pifias. Dame otro dado de 20, este. Venga, venga, bebé estocosaurio. ¡Ey! Un 10. Me voy. Podría morir, se podría vivir. Se ha quedado en el medio con los dos lados. El estegosaurio de Schrodinger. La verdad es que... Nadie sabe que va a pasar conmigo. Alana, Alana, estás en la boca de un dinosaurio. Eh, ¿no va a Eroando primero? No, en la siguiente ronda es cuando le toca. Intento salir de la boca del dinosaurio. One more time. Entonces, ya lo haces caes con monotonía. No, en plan... No, hombre. Le estoy pegando patadas. Y estoy empujando, intentando abrirle la caja. Y intentando agarrarme de la campanilla para que vomite o algo. Yo qué sé. ¿De acuerdo? Hostia, dale fatiguita. Es que me he hecho como una bola de pelo. No, para, por favor, para. 17 es justo lo que necesitabas. Hombre. Haces así. Se abren al fin. Bajas al suelo. ¿Estoy fuera del suelo? Estás de pie en el suelo. ¿Estás de pie? ¿Cállelo de pie? Sí. ¿Por qué molas? ¡Poñiré luces! Vale, pues ahí me quedo con el escudo y... Ajá. Tengo la saliva y la sangre y cojo la maza y me quedo delante. Ajá, de acuerdo. Val, te toca. Porque no le puedo dar, porque no tengo nada que hacer. Ah, que has te confiado, sí. Ahí me quedo. Y le grito. ¡Aaaaaaah! Voy a lanzarle un boomerang a un dinosaurio gigante mágico. Por segunda vez. No, los otros no eran mágicos. Los otros eran solo dinosaurios. Esta vez es boomerang. Lo bueno. Le quiero tanto. Tiras el boomerang. Mata al dinosaurio. Mátalo. Tira daño. Mátalo. Siguiente. Ahora sí. Cae el boomerang al suelo. No, vuelve. No. Cuando impacta no vuelve. Cuando falla, vuelve. Toma esa. Mátalo. Nada así. Mierda. F***. Es un boomerang que se choca con algo. Eso funciona así. No, ahí tienes un tiro. Lo sé. El mierda, el mierda no va por eso. Anda así. El mierda. Voy a tirar por los... Voy a tirar por los... No. El 10 de Cristina es un punto de salvación para el bebé. Oh. Qué bonito. Voy a tirar por la madre que está 1-1. 50-50, como diría Cris en esta situación. Pente natural. Es tu madre que se consorrió. Anda así. Al ver en peligro de alguna forma a su bebé. No te preocupes. Ya la mataré yo, ese bebé lo adopto. O sea, como sea. Matas a la madre que me estaba personal. Pero estoy ya estaba decidido. Oh, no. Su madre ha muerto. Alguien deberá encargarse del bebé. 1, 2, 3, 4. El estegosaurio va a pegarle por detrás con la cola al dinosaurio y va a fallar. Pero le ha dado. Dale, caña. Royce, toca. Ok. Vamos a... Oye, ponle una cruz así tiran un saur de ahí arriba. Es verdad. No me seas racista. Es verdad. Estaba preguntando antes si este estaba morido. Estaba baltillando un boomerang así que me distraje, obviamente. Vale, voy a sacudir la sangre de la espada, guiñarle un ojo a Aeroan y salir corriendo hacia el otro dinosaurio. 1, 2, 3. Y estoy a punto de intentar subirme al dinosaurio solamente por ver si yo puedo, pero no. Le voy a atacar dos veces también. De acuerdo. 24 y 17. 24 le da 17, no. 11 puntos de daño cortante. Está bastante herido. Está ya como... Va el corte y empieza a temblar un poco las piernas. Y ya no tiene alana en las manos. Le da un boomerang. Las bocas, perdón. La idea de subirme al bicho con la acción bonus y el bullbo en viento que me queda. Go for it, hace una tirada de aletismo. Aletismo, eh. 20 natural, 31. 31. Tenemos que ponerle nombre al dador de metal, ¿vale? Hay que ponerle nombre porque es la primera vez que lo uso en toda la noche. Está cargadísimo. Está cargadísimo. Y por primera vez ha sacado una tirada por debajo del 20 este bicho encima. O sea que... Te subes encima para envidia de Serena. Me quedo encima de pie de Serena, cojones. Serena, no es para tanto. No es tan difícil. Y me intento agarrar. Ya está. Vale, estás ahí. Estás sujeto. ¿Cuál era la cosa ropadora que tenía Royce? Del vestido de abuela. No, la cosa ropadora de Royce. ¿Todavía no ha salido? No había salido todavía, ¿verdad? Salió cuando peleamos contra el dragón tortuga. Es verdad, es verdad. El bad gancho. Lo tengo en cuenta. Pero el bad gancho tiene un problema. Y es que no es un gancho que se... ¿Kamala te toca? Tiene un problema. Funcionaba contra el dragón tortuga, pero no estaba nada seguro de que pudiera funcionar aquí. ¿Para acá? Y aunque me destroce las manos... Voy a seguir. Utiliza tu furia, feliz. 11 no le da. Las manos que te duelen más. 24 le da. Vale. ¿Se ha dicho algo y se te ha cortado? Sí. Flurio Blows. Vale. 15 no le da. Au. 16 no le da. ¿Tienes las manos? ¿Veis como ya está saliendo sangre y no están activos los guanteletes? Están sangrando en plan... Vale. Se le han roto las manos en este proceso. Bien. Nice. Muy bien. Muy bien. Bull. Bull. Shit. Bull. Va a abrir la boca y ves que la boca se abre. Y se abre. Y se abre. Ves que la... Se da vuelta. Las plumas... Empiezan a moverse. Y empezáis a ir... Un zumbido super intenso y ves como de la boca empiezan a salir avispas. Un enjambre gigantesco de avispas. Oh. What? Genial. What? Pero qué puto bicho es este? Qué cojones es? ¿Quién se ha inventado este bicho? ¿Me está haciendo un insect plague? ¿Me está haciendo un insect plague? No. Está literalmente invocando una criatura llamada Swarm of Insects. Pero son todos avispas. ¡Odio al bicho! Y su turno va justo después del suyo. Se ha avispado el bicho. No. Voy a mirar. ¡Saco! Ha sido Mario. No. Literalmente no ha sido Mario. Pretty sure no. Fíjate que sé que no ha sido Mario porque era bajo hasta para Mario ese. Hasta para Mario. Mario recordará eso. Como bonus acción. Se va a teleportar. Una. Dos. Tres. Cuatro. Seis. Siete. Ocho. O sea, no le podemos... No, es teleportarse. Nueve. Misty Step, ¿cuánto eran? ¿30 pies? Espérate. Misty Step son 30 pies y te está ido la olla, mogollón. No sé. Seis. ¡Cobarde! A ver, espérate. Estaba aquí. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Tampoco se me ha ido tanto la olla. Y ahora se va a mover en plan. ¡Cobarde! Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. ¡Venga ya! Lo has movido como 20 veces más de lo que... Bueno, es igual. Sí, sí. Se ha movido 30 pies y luego se ha movido 80. Ha habido por lo menos dos casillas que le has movido dos casillas. Sí. Damos un segundo. Igual se ha sincronizado mal. Espérate que me lo hago con la regla, pero... Puede ser, puede ser que se haya sincronizado mal. 80 pies de distancia de donde estaba Royce. Y se ha movido 30 con el Misty Step y 50 de su movimiento total. Vale, perfecto. Se habrá sincronizado mal por... Una pregunta. ¿Y yo sigo encima del bicho? No. Ah, no, porque se te ha transportado. Ah, ya ha caído. No se quedó Fragua, no te vas a quedar tú, supongo. Tu espada está encima del bicho. ¿La mía? Sí. Y también está la de Fragua clavada. ¿Por qué ibas a estar encima del bicho? Cuando las tiene que usar para escalar. Y en el caso de Fragua también ha pasado lo mismo. Me cago en Cristo un poco. La mía está más cargota. ¿Qué? Notas a Bahamut diciendo eso probadoramente que he cuidado. ¿Ha soltado a Alana? Me cago en Cristo, no en ti. Alana la bombila. Alana se soltó ella, dijo. Y le toca a la criatura. El jambre de avispas que se ha lanzado sobre Alana. Que actúa siempre después del bicho. Y que va a... Va a pegarle un ataque a Alana. Dando un por culo. ¿Un 9? No. Hay un montón de insectos de avispas que están a tu alrededor revoloteando. Y dándote ahí molestia general. Alana está teniendo un 2020 un poco regular. Relatable. Serena. Don't we all, don't we all. Voy a... Esto tenía que haber mirado antes. Pero sí que no lo he acordado. Dame un segundo mientras. Te voy a decir. Yo tengo que bajar un momento. Vale. Yo debería tener aquí apuntado lo que tengo. Hashtag no. No, no, no. Debería tener... En general. Otro más. No, ese se lo voy a pagar. A Val le di un estoque de cosas. ¿Vale? Vale. La katana la tiene Roy. Entonces me quedan dos estoques, el estilete y la falcata. Así que voy a... Solamente, pobrecita. No tienes casi... Con qué raja. Y dagas. Pero las dagas ya es que en ellas las tengo. Ten las cuentas. Entiendo. Ya estoy conchicándose. Voy a... No me acuerdo los stats de la falcata. La falcata era una espada corta. Puedes usar la espada corta, pero... Falcata. Vale, está ahí. No, es para... Hace un D6. Para dejársela a... Fragua. Fragua, sí, perdón. Estoy... En Bavia. Pero, o sea, la dejo caer al suelo. Vale, la tiras al suelo. Puedo hacer eso, ¿no? Sí, puedes. Para que él la recoja. O lanzársela. Vale, ya está. Lanzársela es una acción. Vale. Tirarla al suelo es... Y no la... El otro es... Ir corriendo detrás del bicho. Lo más rápido que pueda. ¿Te mueves el total de 12 casillas? Y... Si hago eso no puedo lanzarle la espada a... A Fragua, ¿verdad? O sea, no puedo lanzársela y... O la tiras y corres con todo o gastas tu acción en tirársela. Vale. Pues la dejo ahí que está de camino. Que la recoja. Vale. Que la recoja de camino. Digo, fragua. La tiro y tiro para adelante. Ajá. Y debería ser... Uy, esto no era lo que era. Bueno, aquí, ¿no? Sí. Ajá. Y ya está. Yo voy detrás del bicho. Ajá. Que no nos haga un... Angry. Vale. Fragua. El arma debería estar aquí... Está llevando... Sí, no me da para más el movimiento. Nada. Me muevo y cojo la... Bueno. Cogerla no es una acción. No, es una interacción con objetos. La agarras del suelo. Vale. ¿Puedo coger el escudo y la espada? Sí. Puedes sacar... No, miento. Tienes... Bueno, gastas tu acción en sacar el escudo, si quieres. No, el escudo está tirado en el suelo. Seguramente. Ah, perdón. Vale, sí. Ves que está todavía ardiendo, pero... Sí, me costaría... A ver, pero has gastado una interacción de objetos en coger la espada. Coger el escudo sería una acción. ¿Coger y ponérmelo o solo cogerlo? Cogerlo. Ponértelo implica... Creo que Don es una acción en un escudo. Con la falcata, por cierto, en lugar de sacar unos naturales, sacas dos automáticamente. O sea, no puedes sacar uno natural. ¿Vale? ¿Vale? Vale. De movimiento... No llego más. Aquí me quedo. ¿De acuerdo? ¿Vale? El tiranosaurio, al ver que Google está huyendo, va a huir. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho... Y se va a mover su movimiento entero otra vez. Saliendo bastante lejos. Y... El estegosaurio... La verdad es que el estegosaurio tiene un ataque de oportunidad. Dale, mamá, dale. ¿22 le da? ¡Ole! ¡Dale! Se ha llevado... Se ha llevado 23 de daño perforante. ¡Oye! ¡Dale! ¡Dale! ¡Mis respetos! Y se acerca... Bueno, no, todavía no, pero se va a acercar hacia... En vez de que se va a empezar a acercar hacia el bebé. ¿Le toca a Erohan? Erohan, no la puedo controlar, pero se va a acercar al punto medio, más o menos, entre la mamá y el tiranosaurio enorme. Con su movimiento y su acción... Vale, en plan... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis... Ah, sí, más o menos. ¿Razonable? Sí, y si se puede esconder de ese arbusto, lo va a intentar. Ha gastado la acción. ¿Tiene bonus en esconderse? Eh... No, no, no. No, ¿verdad? No. O sea... ¿Alana? Tienes un montón de... Paso de las avispas alrededor. Paso de las avispas. Uno, dos, tres... Ataque de oportunidad de las peligrosas avispas. Vale, cuatro, cinco, seis... Uno natural. Uno, ocho, nueve... Pasas completamente a hacer... Vale. Aquí me quedo. De acuerdo. ¿Valph? Uno, dos, tres, cuatro, cinco... Ojo otra piedrecita. Uno, dos, tres, cuatro, cinco... Uno, dos, tres, cuatro, cinco... Uno, dos, tres, cuatro, cinco... Muy bien. ¿Que no soy consciente? ¿Royce? Uno, dos, tres, cuatro, cinco... Uno, dos, tres, cuatro... Uno, dos, tres, cuatro, cinco... Uno, dos, tres, cuatro... Uno, dos, tres, cuatro... Y ya está. ¿Kamala? Eh... Pues... Lo voy a copiar. Eh... Con los action misty step. Vale. Que es un 30 pies, ya hemos dicho. ¿Es un 30 pies? ¿Es un 30 pies? Alcanza esa... 30... Naruto running. Sigo corriendo. Paco, pa. Y ahora le voy a intentar dar con... Mis... ¿Voy a darle patatas? Marius, no es que me apetezca que ocurra, pero cuando Kamala hace misty step se ve a través de la jungla. No. Gracias. Ah. Marius. 26. Le da. Ok. Otra patadita. Vale. También le da el 21. Nice. Y... Mátalo, mátalo. Está muy débil. Mátalo. No, no. Es que he hecho misty step. Sí. No le quedan más. No le quedan más puños. ¿Terminas el turno, Kamala? Sí. Ese es mi... Mi turn. Tiene la reacción todavía. La reacción la tiene. Haz así. Claro, pero este cabrón se hace misty step y ya está. Va a morder primero a... Kamala. Uff. No soporto ni... Uno natural. No le da. Muy bien. Kamala lo esquiva. Y en ese momento, con la cola... Fff. Hacia Ero. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Una rata tirada en el suelo. ¿Qué hace este puto dinosaurio? Está moviendo... Por eso, literalmente. Está moviendo la cola en plan... Está moviendo la cola arrastrándola por el suelo. 15. Sí, no. Le da. Es una rata, tío. Está arrastrando la cola por el suelo. Encima que le das un token con el cerebro... Espera, espera, espera. ¿Cuánto doño le hace? Para decir... 15. Vale, ha muerto 15 veces. No puede lanzar daño y que sea un menos uno. ¿Cachis? No, pero quería saber cuántas veces moría a mi rata. Ahora como una acción... Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis... Ahí hay ataque de oportunidad ahí. Sí, yo tengo... Lo he hecho al revés. Vale, hace una tirada de... Mata a ese hijo de milagros. Vamos. Vamos. 15 no le da. Eso, huye. Estamos... Te damos miedo, ¿eh? Tío. Súper bien. 6. ¿En serio? Hace así. Pfff. Si te da la polva de la porta. Serena, te toca. Casi parece como si corriese más el bicho que tú. ¿Tú crees? Casualmente. Lo has averiguado. Así. ¿Cómo de lejos llega una flecha? Depende del arco que uses. El arco del molte es el que tengo, ¿tú crees? No estás sintonizada con él, pero estás... ¿Pero sigues sin un arco? ¿Sigue sin un arco? Es largo. Llegarías. Imagina que es un barrio. No sé... No sé qué tengo que hacer para tirar con el arco. Haz una tirada de destreza. Porque no tienes proficiencia y con arcos. Una tirada de destreza... Tal cual. Vale. Vale. Ok. Pero... ¿Por qué no? 17 no le da. Serena, la cadera. La cadera, Serena. La cadera. Se clava en un árbol, eso sí. Muy cerca. Se clava. ¿Algo más, Serena? No lo sé. ¿Puedo hacer más cosas? En plan, ¿puedo lanzar otras flechas? Es que no lo sé. Te queda tu movimiento. Básicamente. Le hago un corte de manga con mi movimiento. Vale. ¿Puedo intimidarle? Intentar intimidarle. Eso sería tu acción. Te hago la... Pues... Me jodo. Vale. ¿Fragua? Eh... Nada. Me equipo... Perdón. El Humber te intenta atacar. A ti, Fragua. Un salado. Un 6. No, no. Los mosquitos estos están aquí para nada. Coges la espada, tienes el escudo. Me equipo el escudo. Supongo que la espada se da por equipada. ¿Sí? Sí. Pues... Me muevo hacia... No sé, es un 3 aquí. Ya está. Vale. Ataque de oportunidad de los insectos. Sí, lo siento. No se perece. No. Te persiguen. Peligrosas avispas. Y ya, ya. Vale. El tiranosario que queda está corriendo. Oís pasos a lo lejos. ¿Le toca a Eroa? No. Eroa no. ¡Wow! ¡Wow! ¡Mario! ¡Wow! ¡Le toca a Alana! ¿Qué chequea? ¿Incima? No, he caído en la cuesta. Con como se ha reído, de hecho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Voy a hacer una cosa que se lo he hecho una vez en toda la partida y es que voy a sacar mi ballesta y voy a dispararle al tiranosario. ¿Te miras sorprendida al ver que tienes una ballesta? A ver si yo me he hecho el video ya. A ver. Espera. ¿Cómo se hace esto? Aquí está. Rubén en el chat. Una ballesta es como todo el mundo. ¿Quién era una ballesta? ¡Alana! ¿Con qué tiro la ballesta? ¿Quién le ha dejado? ¿Quién ha sido tan responsable de dejarle una ballesta? Con destreza. Llevamos meses viviendo en el mismo barco y ahora. Pero con destreza y con el de esto, ¿no? Con competencia. Con proficia en sí porque... Supongo que tienes, sí. Claro, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, no, sí. En desventaja porque a esa distancia es en desventaja, juraría. No, es 80. Ah, 80, vale. No he dicho nada. Sí que le llega bien. Más peligro de un click o con una ballesta. Saca la ballesta. Esto se cargaba aquí, ¿no? ¡Piu! ¡Piu! Cae, 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 cae la ballesta. No es bueno. Bien. Sí. Same. ¡PAL! Parece tocando el violón. Pongo aquí. Tengo varias dagas en plan yo. ¿Sí? En plan yo. En plan yo. En casa como persona. Me refiero a que no las tengo en las manos. ¿Puedes sacar una? Una, no puedo utilizar lo de la propiedad esta de que puedo lanzar dos. ¿Puedes lanzar? Son lights. ¿Tienes el guantelete este? O sea, no, el problema es que tienes que sacar... Tienes que... Solo puedes sacar un arma por uno como cosa. Pues le lanzo una dag. Un desventaja, además. No, me he acercado justo. La daga golpea... Golpea la... Al dinosaurio. Y se rompe. La daga es 20, ¿no? Curiosidad por mi otro roguer. Uno, dos, tres, cuatro. Sí, está faltado. Ahí pone 20. 20, 60. Faltó una casilla. 20, 60. Bueno, podría... 60, 60. Mito, te faltan dos casillas, de hecho, ¿no? Creo que estás a 30. Da igual. Lo hubiese lanzado desde ahí, hubiese fallado. Es que mi cabeza siempre son 30 y cuando lo hace... Sí, sí. Hace así y la tiras... Y se estalla, se estalla. Se rompe. Al golpear la criatura. El Stegosauri va a volver a tirar para... No sé. Vivir, supongo. ¿Para salvar, no? No, no. Fallo. Dos, uno. No, joder. Royce Bindo, te toca. Anda, mira, avispas. La tentación de tirarle un Scorching Ray es poderosa, pero me voy a... Está muy débil. ...acercar al bebé. No le digas eso. Agachar sobre el bebé. Te voy a matar. Voy a intentar estabilizarlo. ¿Has notado de medicina? Torres Martínez. Te voy a matar. Pensaba que le iba a hacer un... Es corching Ray alberto. Yo también. Yo también. Se muere. Dieficit natural. Sí. Sí. Consigues estabilizarlo. Ve, le pones un vendaje rápidamente y cierras la herida y parece estar... No, no parece haber llegado afortunadamente a matarlo del todo por la prisa que tenía el... Miro al Indómitus con cierta frustración y me quedo ahí con el bebé. ¡Kamala! Me va a sudiar mucho mejor de mí. Pero... Vale, voy a ir a poner ahí. Y lo voy a... Me puedo mover más. A mí se me ha alejado bastante, Kamal. A mí se me ha ido como a Narnia. O sea, se ha ido hacia la derecha. Sí, sí. Son 50 pies. Son 50 pies lo que me he movido. Pero para atrás. Vale, pero hacia la derecha. ¿Por qué? Sí, sí. Sí, sí. Que ella sabe lo que hace. Que está ella en su rollo. Dejarla. Vale, vale, vale. Te mueves hasta ahí. Y voy a lanzarle unas dagas de... Con el guante de... Ah, al enjambre. De avispas. Ah, vale, vale. Voy a ir a un enjambre. Es del lado, tío. Obviamente. Mario Villanero, bichos. Es que paso de... La... La... Bueno, ves como... Mientras lanza las dagas... Está extremadamente lejos. Bueno, las criaturas no están muy lejos. Pero va muy, muy, muy herida. Y se va a ir en su turno. Mientras te atacas a la... A la enjambre de avispas. Un desventaja técnicamente. Uy, no, las garras. No, perdón, perdón. No, con eso no. Claro, claro. O sea, es una tirada en... Desventaja contra estos bichos. Espera, espera. Desventaja, espérate. Estás a más... Estás a más de 20 pies. Ay, pero si esto soy un atabaxi. No me voy a mover más. 10, 10, 20. Me voy a mover y así le doy con... Bien. Aunque creo que eso no le va a dar. Vale. Tira la segunda vez con... Bueno, con eso, un 13 le da. 13 le da. Perdón, o sea, un 13 perfecto. Le tiras la daga. El enjambre de insectos se muere. Y matas un puñado y el resto hacen... 14 avispas clavadas en una daga en un árbol. Sí, más o menos. Vale. Y ahí, pues, voy a... Arrollarme y voy a gritar porque tengo las manos rotas. Vale, el último se hace así. Mira de reojo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Se teleporta delante de Val. ¡Joder, que estaba ahí! ¡VAL! Es más por culero que las literalistas... Y va a morder a Val. ¿No se puto iba? ¿Por qué no se puto iba? Y es que yo pensaba que se iba. Todos pensábamos que se iba y no se ha ido. 42 de daño a Val. Inconsciente. Hasta el coño me tiró. Agarra a Val. Tiene la boca. Y va a seguir corriendo. Dos. ¡Se parió! Mario. Dime. ¿Podría haber utilizado Hellish Rebuke? Puedes usar Hellish Rebuke si quieres. Conforme te da. Voy a decir que... Puedes hacerlo mientras te quedas inconsciente. No te voy a decir cómo quieres hacer esto porque estás inconsciente en el mismo momento en que... muerdes a la criatura. Y veis cómo mientras lo muerde... Los asustéis todos. Veis a Val y veis de repente una descarga de fuego enorme que sale de la boca de la criatura. Veis salir humo de los hícos. Veis cómo los ojos se le ponen durante un segundo rojos y cae al suelo. De la boca sale Val inconsciente. Ponle dónde está, por favor, que hay diferencia. No va a haber mucha diferencia porque está inconsciente. O sea, está ahí, pero... Ya, pero en cuanto a llegar vais a salvarlo antes de que haga directo la destrucción y eso. Vale, vale. ¿Serena? ¿Tú ves esta situación suceder? Y bueno, voy a decir que llegáis... O sea, podéis en un turno llegar y al siguiente estabilizarlo entre seis personas. Con lo cual... Voy a decir que acabáis aquí el combate. La criatura está muerta. Ya está. Saurio. Qué bien, Rubén. Derrotado. Qué bien. Muy, muy, muy por los pelos. Y tienes... Y veis cómo en el suelo alrededor de ese inconsciente Val... El suelo durante unos momentos está con esta coloración morada, roja, azul de las flores, platas distintas que desaparece conforme estáis llegando. Val tienes un punto de saúl. Uno. Uno. Y me siento robada. Yo me siento en el suelo. ¿Ves cómo este gozo, Rios? Mira. Yo estoy acariciando al bebé intentando que se despierte. Va a llevar un rato largo, pero... Vale. Y bueno. Val está inconsciente. Inconsciente. Hasta... Dentro de... Unas horas. Vendo las heridas... Y el todo... Vale. Le he hecho una mano a la no. Con eso. Está vendado y está bien. No está en peligro de morirse. Vale. Porque habéis llegado y lo habéis hecho. Pero... Hasta dentro de unas horas no va a despertar. Pues, ¿qué hacemos? Nos quedamos aquí descansando hasta que se... Descansando, no. Bueno, sí, descansado también, pero... Cuando el bebé esté bien y se vaya... Con un vecico... Voy a ir a ese dinosaurio a ver cuánta damantina le puedo quitar. Yo voy a ir al río y me voy a poner a lavarme. Pensaba hacerlo mal. La palabra de esta criatura es desagradable y de veces cuando oyes... Ahora te triggerías ligeramente cuando oyes sonidos de zumbidos. Porque en el interior de esta criatura todo el rato sonaba a zumbidos constantes. Está ascendido todavía. Ya no. Ahora está completamente... La coloración de las hojas... Perdón, de las plumas está más apagada. Y conforme llegas... Ves que la piel en sí es... No es metal adamantino tal cual, pero prácticamente lo parece. La dureza es increíble y la piel es como adamantino, pero es flexible. Es un material que no has visto nunca en ningún lado. Haz una tira de supervivencia para ver cuánto consigues. Voy a probar primero las dos armas. Voy a probar la... Vale. La... La... Matadragones. Y recuperas la... La matadragones de la cabeza de la criatura. Sí, pero eso... No hay problema, pero... Eso, quiero comprobar a ver cuál corta mejor. Para hacer bien las revenadas. Ambas... Ambas parecen cortar bastante bien esta criatura. El problema... Parece ser un problema cuando... Cualquiera intenta acercar una... Las armas no mágicas no parecen perforar bien esta piel. Pero lo que es un arma mágica parece cortar con normalidad. Frente a la supervivencia para ver cómo de bien extraes esto. Alguien me echa una mano, por favor. Se me da bien esto, pero... Pudo acercarme a mirar, pero estoy... Estoy un poco tocado. Ah... Sí, no tienes mala cara. Déjame... Déjame un momento. ¿Cardaré en llegar? Sí. Y esto lo considero... Y no hay coña... Esto es parte del skill challenge. Vale. Voy a tirar con el... El orbe de los veintes. ¿Si vais a tirar vosotros? Mis herramientas son para fabricar y no para recoger, ¿no? Sea algo de... No, la verdad es que es la primera vez que lo ves. Parece fruto de la magia más que de la naturaleza. Veinte artificial. Dieciséis más cuatro. Vale, vale. Veinte sucio. Veinte sucio. Esto es un veinte aquí. Es que si yo digo eso, igual se tomáis agua rara. Así que es igual. Tarde, ya la... O sucio, qué pervertido, mon. Qué vergüenza, uf. Monetizado. Sí. Extraes lo que dirías que es suficiente. Para hacer... Una armadura mazó de ropa para Val. Dirías que dos. Cristina está muy perdida. Sí, está en su casa, pero está perdida. No sé cómo funciona. Cristina es John Travolta. Y ahora se va a mirar. Bueno, dirías que hay material como para dos. Y Val, tú, en sueños, oyes una voz extraña. Una voz que te dice. Cada vez que veo a Toñi de lejos, me da mal rollo porque con la silla blanca de fondo... Es un poco fantasma. Es así como de repilón. De esto que te miras y la voz es así de fondo, parece la novia cadáver. ¡Guau! Los labios blancos de la silla, los labios rojos y el fondo, que parece que es el velo. Pero son lilas. Está un poco mal rollo. Pero te quiero, Toñi. El martes que viene me pongo la manta lila para que no le dé tanto mal rollo. Mientras que... Has sacado un ven. Voy a retirar una cosa. ¿Tienes para una armadura, Royce? Lo siento. Perdón. Es que me acabo de romper que este es tu tercero y no tu segundo. Val, tuyo es una voz en sueños. En mitad de un brillo verde, oyes una voz extraña. Dice... Valangel. Supera esta prueba con tus amigos. Asciende a lo alto de la montaña. Trae la piel... Debo. Tu viaje de la arropación continua. No. Madre mía. Y despiertas. Tu romperinaje. Continúa. No. Yo quiero haber arrancado plumas del bicho este. Sí, en eso no hay problema. Para ponerme yo unas cuantas en el sombrero. Que no lo he dibujado, pero tiene un sombrero de a la ancha. Y para darle otro puñado a Val. De acuerdo. Val está... Me gustaría arrancarle también algún colmillo este bicho. No hay problema aparte de esto. Lo sacáis. ¿Y Val está? Val está tocadillo. Val está... Tiene la cara larga. Cuando no se despierta. Ahora que estás despierto, oyes otra voz más. Oyes la voz de Ilum. Diciéndote... Sigues fallando. Necesitas... Mi poder. Lea la página. Son las veces que te falle. Todas las veces que te falle a ti. Estoy ganando. Pronto. Pronto necesitarás poder para salvar a los tuyos. Y se desvanece. Los míos son mi poder, Ilum. Dropping the one-liner. Sois tanquísimos. Ilum se retira por ahora. Como se muere cada vez en canta. Y habéis recogido... Materiales y estáis agotados y cansados. ¿Qué vais a hacer? ¿Vais a parar aquí o vais a continuar? Vamos a parar un poco, por favor. Me han pegado unos buenos bocados. Todo el mundo está bien. ¿Cuenta esto como descanso corto? Estoy viva. El tiempo de sacar esta criatura y demás. Tú no. Porque tú te despiertas cuando terminan de... De extraer la criatura. Pero el resto sí, técnicamente. Podría hacer un descanso corto. O podéis alargarlo una hora más. Si queréis que todo el mundo tal. Y vais a perder básicamente lo que es la mañana entera. Y hasta la hora de comer aproximadamente. Mientras os reponéis. Putos bichos. Me has perdido esencialmente la mitad del viaje de hoy. Voy a hacer una hoguera. Lo de los palos. Lo de la muñeca. La comida de... ¿Será esto comestible? El que el bicho grande. Pues el Toñi. No, espera. ¿Por qué motivo me pone dado ese golpe dado de cuatro? Yo me voy a... No lo tengo muy claro. Pero ponlo de cuatro sí. ¿Sí? Espera. Vamos a ver. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué se supone que... Tras este descanso recupero la vida máxima? ¿Del corto? No. No. Tienes que gastar hit dice, ¿no? Sí. Sí. Ah, qué sé. Pero no son. Esto se supone que es... Igual que cuando te das... Igual que cuando subes nivel, ¿no? Sí. Vale. Es el mismo dado. Déjame revisar, pero... No sé por qué lo voy a hacer. Lo voy a hacer normal. O sea... Vale, pero sí, sí. Dale, dale. Aún así. Te lo voy a arreglar hoy mientras, ¿vale? Vale, tranquilo. Lo he listado. Si no, no es el problema. Porque solo lo que hay que hacer es... Muy bien. Dike de ocho. Muy bien. Muy bien. ¿Por qué no me...? ¿Por qué...? ¿Qué trick es yo? Porque pone que cuatro aquí, pero luego en la... Ah, porque tengo que tirar los dados físicamente. Vale, vale, vale. Entendido, entendido, entendido. Vale. Arreglado, ¿vale? En la ficha ya está arreglado. No sé qué ha pasado, pero... Gracias, Mario. Nada. Vamos a hacer descanso más, aparte de... Uno largo tenéis que avanzar lo que queda de día antes de poder hacer uno largo. O quedaros aquí y perder el día entero. Lo que veáis. Este es vuestro sexto día de viaje. Y lleváis avanzado ahora mismo, ahora mismo, cuatro días de viaje. Podéis avanzar lo que queda de día... Para intentar avanzar medio de más de viaje. O parar aquí, descansar e intentarlo el día siguiente. Preferiría avanzar todo lo que pudiéramos mientras sea de día. Ay, qué me parece. ¡Hija puta! ¿Alguien me deja la esfera, por favor? La esfera mágica de... Lo siento mucho. Asumo que la tengo yo. Gracias, tengo que recuperar a mi ratón y pedirle perdón otra vez. Seguro que quieres hacer eso, Ruiz. No puedo hacer eso. Ya. No. Le cojo la esfera otra vez. Para Saka. Joder. A mí me está jodiendo mucho. Creo que he hecho magia todos los días desde que tenía cinco años. Y tengo mono. Por cierto, Fragua. ¿Qué tal? ¿Bien todo? Ahora mismo lo que tengo rondando por la azotea es que os voy a ralentizar un mogollón. No creo que pueda mantener el ritmo que hemos tenido hasta ahora. Y enseño el clavis colgando. Igual si no hubieras hecho un hechizo en medio de un combate en el que no podíamos hacer hechizos, no te hubiera pasado eso. Se me ocurre. Pero tío. ¿Cuándo ha pasado eso? Cuando te habías ido. Esto lo está preguntando Serena. Perdón. Llegué justo cuando estaba describiendo lo que pasaba. Perdón. No, no pasa nada. Me... Me cuesta mazo pediros perdón por ello. Miro a Lana. Ha sido una mala decisión, pero... Pero volvería a tomarla. Comprensible. Creo que no era una situación desesperada, pero... Lo hecho está. Lo hecho está. Si esto arruina todo lo que llevamos... Eso será lo que la mente, pero... No tener a Lana. Vale. Sinceramente... Prefiero perder la confianza de un montón de elfos que no conozco a perder a Lana, así que... No me puedo quejar. Pero a ver qué pasa. Royce. Creo que podríamos haber salvado. Solo por apuntarlo. ¿Cuál es? Háblame de una situación desesperada para ti. Porque estaba... La vi caer... Dentro de la boca de ese bicho. Tenemos... Diferentes ideas. De lo que vemos. Desde luego. Yo estoy de acuerdo que debemos tener un terreno común para trabajar. ¿Cómo más he desesperado? ¿Para qué se ha desesperado? Yo tenía fe. ¿Cuál es tu situación desesperada? Yo tenía fe, Fragua. Entonces... Sí. Eso es lo que nos... Ese es el terreno común que nunca vamos a tener. No tengo fe. En mis tiempos la fe era esperar que un dios aleatorio no destruyera tu... Y en los míos era emborracharte un montón y esperar que... Kort no hubiera tu barco, pero aquí estamos. Las cosas cambian. Todo cambia. Es lo único que he aprendido. Todo cambia. ¿Y tú, Alara? ¿Yo qué? ¿Cuál es tu fe? ¿O tu terreno común? ¿Cuál es tu situación desesperada? ¿De verdad estamos aquí discutiendo sobre cuál es tu postura, cuál es tu visión sobre las situaciones? No entiendo esta conversación, lo siento. ¿Qué hubieras hecho tú? Lo que estaba haciendo. ¿Te hubieras salvado tú? ¿O a nosotros? No. Me tumbo de espaldas en el suelo. Me pongo las manos debajo de la cabeza. Qué chill. Pues supongo... Gracias por demostrarme otra vez que no se puede entrar en el frago. Me doy la vuelta y me voy. Que no sé qué. Puede confiar en ti, frago. Yo llego, me acerco al lado y digo, frago se me ha adelantado, pero yo iba a hacer lo mismo. Pues todo es pues. Y yo si tú hubiese la verdad. Todos hubierais condenado al padre de Ana. Lo agradezco mucho, gracias. Lo siento, pero prefiero salvarla a ella que, no sé, ganarme la confianza de esa gente que no conozco. Y si al final hubiésemos tenido que pelearnos con toda esa gente, pues... Además, ¿qué? Te mueres y ¿qué hacemos? Llegamos sin una... Sin una... Como tú. No podemos entrar al templo, no podemos hacer nada porque te hemos perdido. Tu padre estaría igual. O sea, entiendo que tiene que ser frustrante y entiendo que no es lo mejor que nos hubiese pasado, pero... Viendo como el dinosaurio te estaba literalmente intentando tragar... Era difícil juzgar si estabas... Si era posible salvarte o no. No... No sé. Ya, pero había una sola norma. Una norma. Sí. Y os habéis jugado... Os habéis jugado mi edad. Y la vida del padre de Ana. A que no podíamos salvarla de otra forma. Mira, Royce, me has pedido la esfera hace cinco minutos. Sí, pero durante el combate... Casi la acabas tú también. Habrás observado que durante el combate no he usado magia. Sí, yo tampoco. Te has dado cuenta también, ¿no? Sí, también acabas de decir que ibas a hacerlo. Todos estábamos haciéndolo lo mejor que podíamos. Con lo que nos había tocado. Y algunos nos hemos roto la norma y otros sí. Si nos vamos de aquí. Y resulta que hemos perdido la posibilidad de salvar al padre de Ana. Es que no la conocéis suficiente. Bueno, aquí la que la conoces mejor eres tú. Obvio. Me doy la vuelta y me largo al lago a alabarme. Al lago donde estaba yo. Me voy a otro lago a alabarme. ¡Eh, Serena! Vas a llegar y... ¡Ocward! Unos metros más para allá y te pidas alabar al lado en paralelo. Mantienes, haces, haces socialistas, socialistas, socialistas... Te matas a 5 feet apart porque están angri at each other. ¡And they were crewmates! Tras un par de horas de silencio bastante incómodo con comentarios más allá de lo poco para guardar la piel de esta criatura y comer un poco... Yo no hablo con nadie. Y emprendéis vuestra marcha hacia... Hacia Río de Riffen. Un silencio bastante cómodo con Alana guiando. Y que en la noche de ese día... A mí no me ha pasado menos y con este silencio todavía en el grupo... En el que montáis guardia por la noche. Si queréis hacer alguna escena por la noche... Comentadme, Royce, si no pasamos al día siguiente. Yo sí, yo quiero hablar con Royce. Vale. Esta noche, en un momento, los restos están reunidos. Val lleva un lado a su lado a Royce. Val. ¿Cómo estás? Royce, si hubiese estado Siv dentro de la boca de ese bicho. Seguiros opinando igual. Siv no es Alana. Si hubiese estado yo. Yo tampoco eres Alana. ¿Qué significa eso? Significa que lo que ha pasado... Es lo que ha pasado. Y... Ella... Ella está aquí para... Para cuidarnos. No está aquí para... Que cuidemos de ella. Y... Tiene... Un camino. Y... Si ella misma tuviera que... Elegir... Entre... Ese camino y su propia vida... Probablemente primero... Rezongaría un montón. Diría un montón de tacos. Y luego elegiría su camino. Ya. Pero yo no soy Alana. Y yo no tengo su camino. Y Fragua tampoco. Y el resto tampoco. Igual que... Alana elegiría su camino por encima de su vida. Nosotros elegimos a Alana por encima de nuestro... Y me parece igual de respetable las dos cosas. No... No... No creo que... Tenga que explicarte cuánto valoro la vida de Alana. Vale. No creo que podamos ponerle valor a una vida, Roy. Y menos en una situación así. Lo único que quiero decir es que... Sí, hay mucha movida. Muchos destinos. Hay muchos caminos. Hay muchos dioses. Hay muchos dichos. Hay... Muchas cosas que hacer. Pero cuando entramos en esta... Jungla... No entramos como... Los caballeros de Bahamut. Ni como los salvadores del mundo. Entramos como el grupo que somos y la familia que somos. Y si no somos capaces de mantener ese grupo por encima de... El resto de cosas... Para mí todo esto no tiene sentido. No sé. Te entiendo mal. Pero... Déjame... Decirlo de esta forma. Si hubieras sido tú, probablemente... Te hubiera lanzado un hechizo. Y si alguna vez tú tienes que elegir entre... Salvarme a mí. O dejar abierta la posibilidad de salvar a Sif. Deja de morir. Como has dicho... Cada uno tiene... Su camino y su destino. Y no quiero que pienses que no os considero a mi familia. Porque... Lo sois más de lo que puedas... Imaginar. Tú que has tenido una. En la que... Te han querido. Y te han respetado. Creo. Pero... Os veo. Y os miro. Y... Creo que... En la vida de todos hay algo más importante. Es importante que la vida propia. Siento haberme enfadado de todas formas. Entiendo lo que estás diciendo y... Y quizá me he pasado con Frago. Y con Serena. Pero también ellos han pasado conmigo. Así que... A la mierda. Ya. Sabes que os quiero mucho a todos, ¿no? Sois... Sois lo más importante que me ha pasado. En muchísimo tiempo. Y ha sido impresionante verte matar a esa criatura. Eso también es un hechizo. Aunque sepa hacerlo por... Y no ha sido una decisión. Cuando... He visto que... Se te llevaba a ti. He empezado a preparar... Fuego. Es la verdad. Hace tiempo dijiste que estás preparada para morir por esto. Yo pensaba que también. ¿No lo estás? Si hubiese estado preparado, creo que... No hubiese lanzado ese último hechizo. Quizá esta situación es más grande que yo. Al fin y al cabo. No dejes que la grandeza se mida por las ganas de morir que tienes. Vale. Eres... Eres un ser increíble. Pero sí. Esto es más grande que todos nosotros. Creo que sí. ¿Te has fijado en las últimas peleas antes de esta? No he servido para nada. Ni siquiera como de costumbre para... Para interponerme entre vosotros y los enemigos. Me han barrido el suelo conmigo. ¿Es las tres últimas peleas? ¿El muerto o el creado inconsciente? No quiero que os pongáis en peligro para salvarme. Es la verdad. Creo que... Que estoy preparado para morir. Es una mentira para ocultar eso. Tengo miedo todos los días, ¿vale? Pero tengo más miedo por vosotros que por mí. Yo también tengo miedo, Royce. Pero veo que tú estás preparado para morir por todo esto. Yo no soy capaz de prepararme para que muráis. Todo eso. Pues sigamos cuidando el uno del otro, ¿no? Te uso de trazo. Le agarro del cuello y le doy un abrazo. Yo quiero también apartar a Fragua. Le voy con mis manos ahí todas ensangrentadas. Tienes mala pinta, Kamala. Sí. Sí, bastante. Pero bueno. Me recuperaré. Oye. Lo has hecho bien. No sabes, ¿verdad? Hay opiniones contrarias al respecto. Yo creo que mientras hayas salvado una vida... Lo has hecho bien. No creo que me quieran por aquí. No creo que sea eso tampoco. Entiendo lo que dicen. Entiendo el pensamiento de Alana. Pues explícamelo porque yo no tengo ni idea, Kamala. Es una cuestión de... Seguir el camino. Y hacer todo lo posible. Por llegar al final. Al final es su padre. Me incorporo y me pongo... Con las piernas una encima de otra. Intentando imitar a Kamala cuando... Cuando medita. Pero... Pero lo suyo es romper el camino. Es lo que ha hecho desde siempre. De lo que se enorgullece. No lo entiendo, Kamala. Ya. Pero... En el momento en el que... Empezó este perenigraje... Perenigraje... Peregrinaje... Es... Es... Es la única cosa que parece que sigue... Y lo entiendo. Lo que no entiendo es... Es... Porque... Está dispuesta a... Parar en el camino... Sin... Sin que los demás la... La cuiden. Porque no tiene ningún sentido que se quede aquí. Si hay una persona... A la que hay que... Mantener con vida... En esta jungla... Es Alana. Porque es por la que estamos aquí. Así que te agradezco mucho que la hayas... Que la hayas salvado. Bueno. Si no vais a... Decir nada más... Pues... La noche pasa y al día siguiente... Tranquilamente amanece... Este día con que... Si me toca... Si me toca guardia con Alana... No voy a estar... En silencio. Las tres o cuatro horas. Ya. Si queréis interactuar algo... Sí. Si no os importa... No, claro que no. Claro que no. Se han preguntado antes por esto. Precésete. Al revés. Chicos. Chicos. Dime. Que... Que... Draco no está... No está muy chico. Ah, vale. Pues te decía. Ah, ya decía. Me parecía muy raro. Me parecía muy raro. Ahora sí era como... Era como... Silencio completo. Draco. Ahora. Draco se le ha jodido la movida de... ¿Qué se le oiga? Hola. ¡Ey! Ahora sí. Ahora. El micro vive. La lucha sigue. ¿Me puedes repetir los últimos... Las últimas dos o tres horas? ¿Qué le he dicho? Lo último que he oído que es la que más tiene que vivir es Alana. Sí. A la que... Si hay una persona a la que hay que mantener con vida en esta jungla es Alana. Alana necesita things to live. Pero... Eso es lo que no entiendo. Todos tenemos que sobrevivir, todos tenemos que salir. Y Alana... Alana ha dado su vida por nosotros infinitas veces. ¿Por qué no entiende que nosotros hagamos lo mismo? ¿Por qué no entiende que es tan importante ella para nosotros como nosotros para ella? Y... Habría dicho... Lo que me ha dicho a mí si lo hubierais salvado cualquiera de vosotros. Si lo hubierais salvado Royce. O Val. O Serena. ¿Qué... ¿Qué he hecho tan grave, Kamala? ¿Qué es... ¿Qué es lo que le he hecho a Alana? No lo sé. Supongo que... Cuidarla. De hacer algo por ella. No lo sé. No... Hay algo que no... No acabo de entender de ella y me gustaría saber más. Pero... Pero yo soy una persona difícil. Ella también. Y tú también. Pero bueno. Saco un nodre de agua. Se lo enseño a Kamala y se lo indico a las manos. ¿Quieres que te ayude con eso? Sí, te lo decirías. Esto duele mucho. Mucho. Gracias. Le voy... Limpiando un poco la sangre. Cuando... Cuando... Terminemos con esto... Me buscaré otro sitio. ¿Y te gustaría ir a otro sitio? ¿A dónde? No lo sé. Terminemos esto. Terminemos este... Peregrinaje. Sí. No, tú antes lo... Terminemos antes. Donde queremos. Al final todo saldrá bien. Estoy seguro. Yo también. Y tú vas a ayudar mucho en ello. ¿Vale? Que no te... Que no te... No te haga... No te haga duda... De tu valía en este momento. En el fondo tiene razón. Pero quiero saber por qué. Gracias. Está malo. Gracias, Rodrigo. Con esto llega la guardia de Alana y Serena. Salud. Sí, se estornuda, gente. Sí, así. Gracias. Lo he hecho muy bien. Bravo, Mario. Bien. Obvete todo. Toda la campaña de roles solo para estornudar. Es tu momento de brillar. Perfecto. Perfecto. Año y medio de campaña para estornudarme en el juego. Después de 80 sesiones por fin has destacado en algo. Qué... 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 Mood, supongo. Bien. Literalmente, ¿no? Pero... Alana y Serena es vuestra guardia. Empieza con un silencio bastante incómodo que se rompe en algún momento. ¿Cómo estás? Bien. Voy a intentarlo otra vez. ¿Cómo estás? ¿Cómo quieres que esté? Eso da igual. ¿Cómo estás? Estoy viva, ¿no? Es lo que queríais. Eso lo... La duda ofende. La duda ofende. Es que preferíais que yo estuviera viva a cumplir las normas del peregrinaje. Por lo tanto, ¿preferís que esté viva a que esté... Bien, por lo tanto, no sé cuál era la que... Y lo sabes. Y lo sabes. No es literalmente, me da igual lo que tú pienses o me dan igual tus sentimientos. Es... Comprendo que si alguien tiene miedo de que puedas morirte de verdad, intente salvarte la vida. También comprendo que no es una situación muy normal. Pero me gustaría que pudiéramos comprendernos los unos a los otros. Así que... Que no nos odies por pensar de otra manera en un momento dado. Estamos haciendo lo que podemos. Es verdad y no puedo pediros tampoco más. Tengo derecho a exigiros más lo que estáis haciendo y me habéis salvado la vida y estabais preocupados por mí. Y lo entiendo porque yo estoy así muy a menudo y hago todo lo que sea para salvaros. Tenemos mucha suerte de tener... Vamos a hacer lo que haga falta para llegar al final de esto. Eso no es verdad. No lo habéis hecho. Lo estamos intentando. No lo habéis hecho, Serena. No habéis hecho lo que haga falta para llegar al final de esto. Habéis hecho completamente lo contrario. Y entiendo por qué lo habéis hecho. Pero no me digas que estáis a mi lado y que me apoyáis y que vais a ayudarme en todo lo posible. Porque no lo habéis hecho. Pero no puedes... No puedes tirar la toalla. No estoy tirando ninguna toalla. Estás tirando la toalla en la confianza que tienes sobre... Primero sobre Fragua. Que es quien te devolvió a la salud. La vida. Realmente no sé en qué condiciones estabas dentro de la garganta de ese bicho. Y... Teando la toalla en los que lo hemos apoyado de alguna manera. Y no creo que de verdad hayas perdido esa confianza. Bueno, nosotros... Yo por lo menos no creo que... Vayamos a dejar de apoyarte. Vamos a llegar hasta el final. Eso te... Te voy a asegurar que lo vamos a inventar. Siento mucho que... Gracias. Que... Que hayamos terminado discutiendo. Y con esta tensión y este silencio tan incómodo. Odio estar así con... Con gente a la que quiero tanto. Lo siento de verdad. Si te sirve de algo. Gracias, Serena. Y como te he dicho, no puedo pediros nada. Habéis cruzado el mundo para ayudar. Ya sabes cómo funciona esto. Intentamos... Bueno, yo veo esto como... Una especie de familia. Necesitamos apoyar. Necesitamos mantener... Tan... Sanos y cuerdos como sea posible dentro de la situación que nos ha tocado vivir. Y es una mierda si se ha ido toda la porra por... Una decisión tomada en un momento de bastante tensión. Y si eso ha pasado... Intentaremos buscar otra forma. Gracias, Serena. No me des las gracias. No gracias. Intentemos llegar al final de todas formas. Entonces... No nos sirve de mucho perder la pregunta ahora. No nos sirve de mucho perder la pregunta ahora. Que dejemos el cinismo un poco aparte. Si vamos a estar todo el rato mirando lo malo que nos pasa y la peor situación posible... Creo que eso no nos va a ayudar a conseguir nada. No te voy a pedir que seas la persona más positiva del mundo, pero no pierdas la esperanza cuando todavía nos queda camino para llegar al final. Vale, pues si me vas diciendo lo que quieres que sienta y lo que quieres que opine, pues me lo comentas cada día y ya vamos viendo. Y me levanto y me voy a hacer guardia a otro sitio. Venga, Dios, haz lo mismo que Royce. Que se vaya todo el mundo cada vez que... Es perfecto. El día pasa y al día siguiente os levantáis. En vez de emprendéis vuestra marcha. ¿Sigue dirigiendo a Alan al grupo? Sí, le he quedado de acercar a Frago cuando estemos parándonos para irnos, para levantarnos. ¿Qué ritmo llevamos? Porque Frago hago en mitad de velocidad. Ah, no, después de un descanso largo. O sea, habéis perdido parte del día de hoy por eso, pero descanso largo implica que... No sé si es un descanso largo. Sí, habéis acampado. Es el día siguiente. Sí. Sí. Así que si os va un punto de exhaustion, aquellos que tuvierais uno para cero. He recuperado mis puntos de vida. ¿Sí? ¡Yay! No. ¿Los totales? Los totales los ha recuperado. ¿Los hit dice? No, los hit dice recuperáis la mitad. La mitad de lo que has gastado. No, la mitad de tu total. Mario, así de memoria, ¿las normas en cuanto a hit dice si has gastado de varias clases a la vez? De memoria diría que no, que simplemente son la mitad de tu total. ¿De todos? ¿Recupera los que él quiera? ¿Los más altos primero o a eso se refiere? ¿Cuáles recupero? Esa era la pregunta. Voy a decir que mi conclusión lógica sería que es la mitad de cada clase. Pero no se lo puedo decir de forma oficial. Interesante dilema el que me planteas, no lo sé, recupera cero. Además, normalmente siempre uso los de Fighter. Pero sí que es verdad que D&D Beyond correctamente te permite elegir cuáles gastar de todas las clases. Claro, claro. Entonces le he dado diferentes clases según los dados que me han parecido y es una movida eso. Luego, luego lo hablamos y no nos enteramos del tema porque es una regla que ahora mismo no va a afectar afortunadamente mucho. Pero bueno, es por la mañana estáis recogiendo y Fragua se siente mejor con capacidad para caminar bien este día. Sigo sin saber bien qué hago con los hit dice porque gasté la mitad, la mitad de los... O sea, tengo 11, gasté 2. Recuperas todos, te pones al máximo, no hay problema. Va, vale, vale. Recuperas hasta 5 en un día ahora mismo. Es muy confuso para mí esto. Ok. No me acuerdo, Lana te acercas a esta Fragua que está terminando de recoger parte de su equipación para este día. Ah, Fragua. No. Perdóname por reaccionar así ayer. Estaba un poco enfadada pero no tenía que haber explotado así. Lo siento mucho y gracias por salvarme. No, tienes razón. Pero has dejado claro. Lo que crees y lo que piensas. Y al final, como ya dije, bueno, es culpa mía. Espero que todo esto no vaya a más. No complique tu camino. No, intentaré no ponerme en medio de ese camino nunca más. Perdóname. Termino de recoger y me voy. Esto ha funcionado perfectamente. ¿Vas a dirigir al grupo a Lana en este día? Sí. Haz una tirada de survival. ¿Normal? Sí. 25. Este día avanzáis y vais cruzando y vais cada vez está más cerrado. El calor es más intenso pero está, en vez de la sombra provocaros esta sensación de frescor y calma, notáis esta pesadez, este olor intenso a plantas muertas, plantas naciendo flores y es sofocante. Y seguís avanzando y cada vez os sofocáis más y notáis esta sensación de agobio y de sudor y de cansancio. Y de estar apretados en mitad de una jungla llena de ramas y de plantas que os chocan el ruido de animales. Sin decir nada, me voy a acercar a Serena y tenderle la katana y seguir andando. La katana que está fresquita. Ok, gracias, supongo, te la daré si nos metemos en fe otra vez. ¿Cómo lo avanzáis? ¿Estamos yendo en sigilo porque estamos yendo todos en un silencio súper tenso? Voy a decir que no porque la tensión hace ruido de por sí. Se nota, se nota. Se podría cortarse con un cuchillo y claro. De eso estáis más que tan callados que solo se oye el ruido de vuestras pisadas que va haciendo ruido. El espacio entre nosotros es terreno difícil. Por primera vez en mucho tiempo diríais que estáis completamente protegidos del coronavirus. ¿Demasiado pronto? La tensión ahora mismo tiene CA20. Tiene CA20. Y dais un paso y otro y de repente notáis una suave brisa que empieza a crecer y a crecer y a crecer cada vez. Es más un vendaval y al cabo de un par de minutos estáis completamente cubriéndoos mientras un montón de hojas os golpean. En finidad de ramas que van chocando. Y llegáis a un claro en mitad de la jungla. Y veis en mitad de este claro una figura hecha de aire que se mueve en todas direcciones. Veis como avanza y se mueve y choca con todo. Y vuelve a girar sobre una forma elemental de aire que se mueve en todas direcciones. Y aquí lo vamos a dejar hasta la semana que viene. ¿Por qué no hay elemental de aire? Parece elemental en su forma, pero no es un elemental de aire distinto. Casi espiritual. Vale, vale, vale. Genial. Podemos elegir no ir hacia allí. Lo hemos visto como a 20 kilómetros. Estamos todavía... Es todo lo contrario. Habéis estado durante un rato recibiendo como viento en la cara mientras avanzáis sin tener ni idea de que hay algo extraño en todo esto. Simplemente hay un montón de viento. Claro, o sea, nos viene un viento en la cara y nos resulta nada extraño. Y seguimos avanzando como gilipayasos. Un montón de viento. Si queréis pararos, podéis pararos. Si queréis pararos, no ir a algo evidentemente peligroso. Yo creo que somos la clase de gente que si un viento huracanado le diese en la cara en medio de una jungla increíblemente espesa en la que no corre aire... Seguiríamos para adelante. Seguirían hacia adelante hacia el perigo. Pero ya hemos enfrentado a un dinosaurio que casi se escapa y... Sí. Joder, mira. Muchísimas ganas de morir. Puto dinosaurio, de verdad. Aparte, yo lo digo tal cual, Alana tenía que elegir entre comunicarse con el resto del grupo o seguir avanzando hacia el... Hacia el viento. No, pero... Alana, ¿por qué no has avisado? No sé. No sé por qué no se ha avisado. ¿Por qué no se ha avisado? ¿No sabrás? Me pregunto por qué. No, no habéis visto nosotros el viento. Joder, os tengo que avisar yo del viento. ¿Tú has avisado? ¿Tú tampoco? Ay, madre mía, los dramas. Ay, los dramas. Dramones y dragón. Y mazmorras. Dragón. Quiero que sepáis que disfruto un montón haciendo los dramas con vosotros. Me lo paso. Muy, muy guay, chicos. Muy guay. Alana tirando las pullas y yo aquí. Yo lo he pasado muy mal, ¿eh? Muy mal. Ya, ya. Realmente estoy cabreado ahora mismo. Con quién. Pero mucho, además, ¿eh? ¿Con quién? Porque lo de la pasivo-grasicidad lo llevo muy mal. Yo, Rubén, ¿vale? Lo siento mucho, Tony. No, no, no. Ha sido increíble. La escena ha sido increíble. Pero por eso. Muy mal. Sí, pero es que yo también me pongo. Es que, de verdad, ¿por qué son así? ¿Por qué son así? ¿Quién? Oye, ha sido muy razonable, creo. O sea, puedes no estar de acuerdo, pero yo no me he puesto como Alana. En plan... No, no, no. O sea, tú no. Alana se ha puesto literalmente... Es comprensible. Oye, pero Alana se ha puesto literalmente así por una razón. Sí, sí, sí. No, y me parece... Todos tenían razón. No, no, si la razón, la razón, la razón es, es, es de peso. La reacción es horrible. O sea, ha estado muy guay, os quiero muchísimo. No, es lo que dice Draco. Estamos llegando a un punto en el que cuando los personajes discuten, todos tienen razón. Y eso es conocer a los personajes y meternos en movidas y tener ganchos, tener historias. Y está muy guay. Sí. Y estoy muy guay. Vamos a decirle adiós a... O sea, hemos conseguido que la escena de después de pegarnos contra varios dinosaurios sea más guay. Más tensa. Sí, que pegaros contra el dinosaurio que... ¿Cómo volaba? Tengo que decir una cosa. Menos mal que Val se lo ha cargado porque te juro que tenía ganas de matar a Mario over 9000. En plan... Te voy a decir una cosa. ¿Perdón, joder? Otro que se va a ir. Otro que se va a ir. ¿En serio? También te digo una cosa. No, no. Porque estaban... O sea, yo mucho hablar de fragua y tal porque se ha puesto así la escena y porque ha sido ahí la cosa, pero estaban empezando a surgir las chispas y las curaciones ya de mis manos. O sea... ¡Me quemas! ¡Me quemas! Me estaba... ¡Las regalo! ¡Pim, pam, pim, pam, pim, pam! A mí lo que me da puta rabia es que no he visto que estaba Val ahí al lado y he pensado, bueno, estoy ya súper mal herida, no voy a dejar que mi furia me apodere porque tengo que prender a ella así que de controlarla y tal y voy a parar y voy a irme pues a por los avispas y ya está. Es que yo tampoco me he puesto detrás pensando que estaba ya perdido, que ya se iba y va a hacer como lo de Andy. Es que yo pensaba que se iba ahí. Se ha llevado un snack para el camino. Y que se haya dado la vuelta a mí, me ha matado por dentro, yo me muerto cuando eso ha pasado, he muerto por dentro. Es que literalmente de repente habéis hecho todos el como físicamente yo imagino como todos dejando de repente de perseguirlo. Alana estaba siguiendo. Claro, Alana sí, pero era como de repente los que le han hecho daño, los que considera peligrosos porque le han atacado y le han hecho daño. Tú has sido un picoteo, tú eras un chicle. Tú estabas ahí dentro y estaba él así, nom, 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 nom. Yo sí me la he jugado. Eso no es un chicle, Mario, la armadura cuenta para eso no era un chicle. ¿Sabes los caramelos que por dentro tienen chicle? Es que por fuera está el super duro, lo tiene que chupar un poco. Alana es un kojak, ok. Un poco, es un poco así. Entonces, pero conforme os habéis empezado a frenar, la mayoría ha dicho. Vale. Nos damos cuenta que a un dinosaurio, a un puto tiranosaurio gigante le ha costado como media hora casi comerse. Sí, sí. Además es este bicho concretamente que era como... Pero sí, sí. Uf. Vamos a decirle adiós a los internetses. Adiós, internet. Adiós, internet. Adiós, internet. Adiós, internet. Bye. Buenas noches a la sorprendente cantidad de gente que ha habido hoy viendo los ratios. Muchas gracias. Muchas gracias, nos queremos mucho. La semana que viene más drama. La semana que viene más drama. La semana que viene de algo. Y la siguiente, y la siguiente, y la siguiente. Y todas, literalmente. ¿Qué hacemos? Es que estamos, se nota que estamos entrando en la zona de Alana. Adiós. Alana, Alana, Alon.